Todos los mensajes compilados a partir de noviembre de 2017 en desacuerdo con Jesús 03 de noviembre 2017 Jesús, por favor nos da la fuerza y la sabiduría para decir no a las ocasiones de pecado. Amén. —Bueno, me di el gusto y fui de nuevo a un sitio en el que algo que realmente quería, pero no se le permitió conseguir, fue localizado. Es un grano del corazón de cristal rojo que representa cambios en mi corazón para mí. Bueno, era una trampa de acero. Se redujo en mí como un rayo. Estaba atrapado, herido, desvíe, y tan emocional y enojado que no podía hacer nada anoche. —No escriba, música del juego, sólo un poco de correspondencia. Y fue un gran error. Así, terminé en gran medida fuera de sí con el Señor, y se sienten mal, que Él no me dejaba tener una cosa tan pequeña. Pero Él tenía sus razones, pero yo no estaba pensando de esa manera. Estaba pensando. ¿Me desear algo? Y no puedo tenerlo, y no veo por qué. —Se terminó en que yo esté en desacuerdo con el Señor, y me sentí muy mal. Le dije. —Señor. Yo no quiero volver a estar en desacuerdo con usted otra vez. Odio eso. Jesús respondió. —Entonces usted debe escuchar con más cuidado, y no dar en una sola mota de la propia voluntad. Tienes razón. Me di el gusto, y fui de nuevo a ese sitio. Y esa trampa de acero cayó sobre mí como un rayo. Estaba atrapado, herido, de desviarse, y tan emocional y enojado. Todo lo que podía hacer era quejarse. Jesús respondió. —Bueno, estamos aquí ahora. ¿Qué le gustaría, Jesús? El arrepentimiento es siempre un buen comienzo. Él respondió. Pensé que lo hice. Se podría hacer un poco más, Señor. En verdad lo siento por estar en mal estado, y con ganas de mi propio camino. Por favor, perdóname y me hacen más sabio, y más dispuestos a llevar mi cruz y la práctica de autonegación. Por favor, ayúdame. —¿Y realmente, el arrepentimiento llegó hoy después de que enfría un poco más? —Estás perdonado, él respondió. Pero quiero advertir a todos ustedes, eardwegers, evitar toda ocasión de pecado. Si usted sabe algo que fascina y le lleva fuera de curso de lo que es importante para nosotros, hay una probabilidad del capó que una trampa sea establecido para que usted... Y si se dedican a su curiosidad, pensando que puede mantenerse alejados de captura, se equivoca. Usted ve, los demonios primer atentar a causa de su carne. Oh, esto realmente es algo que le gustaría, llega mirada en ella. Además, más cosas se abrirá alrededor de él. Mientras tanto, tienen que averiguado desde todos los ángulos que hay, y ha establecido un lazo muy inteligente en el suelo, para que den un paso al... Por lo tanto, se excusa, oh, no hay ningún daño en el futuro. Y cuando vas allí, te golpean con una muy fuerte vínculo emocional con algo que no he permitido que hacer o tener. Y se empieza a resentir yo por ti negar un placer inocente. ¿Qué fue lo que me dijiste anoche? Señor, yo trabajo tan duro para ti, es una cosa rara cuando te pido algo especial, porque me recuerda a mi misión y el amor que me has dado para su personas. Es demasiado para mi pedir esta bondad. Y todo el tiempo que su resentimiento se avecina, je, señor, es realmente demasiado pedir. ¿Y ahora qué ha introducido en amargura? Si se hubiera mantenido alejado de la tentación, que nunca ha sido herido, pasar mucho tiempo llorando. Lo que nunca han sido aniquiladas al final del día, incluso antes de que comenzaran, las trabaja en el teclado. Nunca se habría perdido toda motivación, excepto para encontrar un hueco y faneca, ya que no estaba siendo justo. Todo eso se podría haber evitado, si sólo hubieran cortado de que la tentación de raíz. Pero usted ha estado unida a la de los meses, nunca olvidar del todo, y sólo una pequeña visita a la página fue suficiente para traer de vuelo. Él da muy tristes recuerdos para usted. ¿Qué ignorante cree usted que son los demonios, Clare? Les puedo asegurar que no son ignorantes, y toman nota de cada sentimiento que pasa, y las cosas que podría tropezar en el futuro. Ellos calculan estas cosas. Y usted, mi paloma, jugado a la derecha en sus manos. Yo sí. Y usted está todavía unido. Yo soy. Pero lo estoy intentando. Entiendo perfectamente por qué se sienten atraídos a ese objeto. Pero hay cosas que te hará daño a darse por vencido. Sin embargo, por el momento, te pido que dejarlos ir. Se puede utilizar esas lágrimas como una ofrenda, ya sabes. Cuanto más profundamente se siente, mejor será la oferta. Ven en ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Es así de sencillo. Entiendo tu razonamiento, y yo sólo estoy pidiendo que dejarlo ir por ahora. Y por favor, no dejes que te arrastre hacia abajo en un pozo de nuevo. Por favor. A pesar de que hemos hablado de ello, y todavía te hace daño, no debe permitirse que entretenerá los sentimientos. Hay otras cosas mucho más importantes que usted debe estar dañando aproximadamente. Lo siento, señor. Una vez más, necesito su gracia. He estado orando por aquellos que son verdaderamente haciendo daño en el borde mismo de la vida y la muerte, pero veo que puedo ofrecer esto para su comodidad. Eso es correcto. Parece una tontería, pero ¿por qué importa y duele que tiene más importancia y que el dolor se siente se puede ofrecer para aquellos que están sufriendo realmente? A la luz de la eternidad, que será muy sorprendido por lo mucho que valora las cosas que no tenían ningún valor. Sí, sé que tienes razón. Y yo estoy tratando de conseguir una manija en eso. Me gustaría poder estar allí ahora. Bueno, nos dirigimos de esa manera. Los niños. Los niños. El enemigo es inteligente. Mucho más de lo que le da el crédito correspondiente. Esto también pasará. Guárdense de las ocasiones de pecado. No ir allí, sí que se sabe que ha arrastrado al pecado en el pasado. Prudentes como serpientes y sencillos como balomas. Su adversario es sabio como una serpiente y muerde con un veneno mortal. Invocadme en su hora de la prueba, y te libraré a ti. Me lastimé Jesús, y de la música remojo es la nueva era. 04 de noviembre 2017 Jesús, perdónanos. No tenemos ninguna idea de lo blando que su corazón es, y la facilidad con que se ven perjudicados. Por favor, ayúdanos a ser sensibles y conscientes de lo que estamos diciendo y sintiendo cuando hay que ponerse de acuerdo con su voluntad para nosotros. Amén. Hoy en día, yo estaba trabajando en acercarse al Señor después de mi necedad ayer. Por último, cuando llegué en el culto, no sólo nos bailamos juntos, pero durante una canción empezó a sollozar. En ese momento, yo le estaba diciendo lo mucho que lo sentía para hacerle daño. Y él me sostenía muy bien. Lo siento, te hice llorar, Señor. Eso es una cosa terrible, que te hace llorar, y sobre tal locura. Acepto su disculpa sincera y arrepentimiento, y yo te perdono. Oh, querida, me duele mucho saber qué daño. Cuando estalló en sollozos, cuando me estaba sosteniendo, no estaba seguro de qué pensar. Pero entonces se dio cuenta de que era, porque no quiero perderte, clare. Y cuando este tipo de cosas suceden, y no hay una acusación contra mí, me duele profundamente que usted no confía en mi juicio. Yo entender que era infantil e inmaduro de ustedes, pero no se han visto cuántas almas pierdo exactamente de esta misma manera. Algo sucede en sus vidas, y no entienden por lo que me culpa. Yo entiendo su forma de pensar. Mientras que yo no he creado la tragedia, me lo permitía y para muchos que está más allá de la comprensión. Y se van, algunos, para siempre. Algunos, por la duración de sus vidas. Y algunos refrescarse y volver a mí, sabiendo que mi juicio es la mejor y ya que estaba dispuesto a morir por ellos, sienten que tienen que morir a sí mismos por mí y regreso. Me gustaría poder decirle cuántas pierdo cuándoles, que renuncie a algo que sienten que necesitan, o incluso sólo quieren. Están más allá de numeración, aunque cada uno de ellos están escritos en mi corazón y nunca me olvido de ellos. Y aquí cambiamos el tema. Había estado leyendo un libro sobre los ángeles. Dan Sinuit Ángels es el título del libro, y es muy bonito. Y este señor, se pasa horas, a bailando delante del señor en la noche en el culto. Ha sido un largo tiempo, desde que he bailado ante el señor, y adoré. ¿Por qué no nos vamos a una iglesia? Y yo estaba sintiendo, wow. Realmente tengo que hacer esto de nuevo. ¿Y lo hice esta noche? ¿Pero no pasó nada? Simplemente no podía conectar. Todo lo que quería hacer era acercarse al señor, y estar presente para él. Por lo tanto, trató de explicarme por qué no nos conectamos. Y él dijo. Bueno, no es parte de su razón. Usted quería simplemente sentarse aquí, y estar cerca de mí. ¿Cuál es la otra parte, señor? Para cada alma, hay una manera ordenada por mí, para que vengan a su muy cercana a mí. Culto para mí es el más intenso amor y adoración, y sin embargo, la forma tranquila en espíritu y en verdad es más real para muchos. Porque están solos, y que pueden dejar que sus verdaderos sentimientos, y desnudar sus almas con el amor más intenso. Otros desean hacer un alegre sonido y encontrar su camino a la intimidad en medio de la alabanza. ¿Y qué me ha sucedido en el pasado? Oh, me claré. Es diferente con cada alma, y sus estaciones, y sin embargo todos en el lugar de ser encendido y unidos en mí. Así como estilos de música, y el lenguaje del cambio de cultura en cultura. No es correcto para cualquier persona para criticar el culto de otro grupo debido a su sesgo personal o cultural. Escuchó el corazón, ya sea el culto alegre africana, o la música canto gregoriano alegre, rap, e incluso el rock and roll. Decir que la música vivienda de remojo, y es la nueva era, es hacerlo un gran perjuicio. Decir que trae demonios está muy cerca de blasfemar mi espíritu, porque muchas de esas canciones, y yo que pensaba de julie verdadero, han llegado directamente desde el cielo a la comodidad, y dibujar mis hijos en los lugares más íntimos. Cultivar un verdadero discernimiento, y ver a mis ángeles, a bailando en todas las formas de culto que viene del corazón. Con cada cultura, cada cambio de guardia, y la generación, hay revoluciones en la música. O, ¿cuándo, que se llaman a sí mismos mi pueblo, dejar de juzgar a sus hermanos y hermanas sobre la base de prejuicios culturales? ¿Cuándo dejarás que, me raja cuerpo de diferencia, ya que no se ajusta a sus gustos? ¿Cuándo haces estas cosas, se imagina que su culto es agradable a mí? Lavar la sangre, de los que ha acusado falsamente antes de ofrecer el sacrificio de alabanza a mí. Ese fue el final del mensaje del señor allí. Y me gustaría tomar un momento, y compartir con ustedes, que algunas personas, han tomado sobre sí mismos, para juzgar a otros músicos. Ahora estamos viviendo en una época, en que la nueva música, está siendo creado a partir de nuevos descubrimientos en la tecnología. Yo, por ejemplo, se salvó, mientras que una canción mod y blues estaba jugando. Fue muy electrónico, y fuera de este mundo, pero era, sin lugar a dudas, una conversión sorprendente, que ha durado cuarenta años. El señor usó esta música, o permite decir, él permitió que esta música de fondo, mientras yo estaba recibiendo una visita de Espíritu Santo. Y al instante, cambió mi vida para siempre. Creo que el Espíritu de Dios, puede anular las intenciones de cualquier música creada. Dios es soberano, y él no tiene necesidad de himnos clásicos a estar, jugando en el fondo, cuando quiere visitar un alma. Pero quiero hacer una distinción, entre la edad y el término religioso, nueva término de la industria de la nueva era. Por desgracia, y estoy seguro, de que Satanás estaba en en este caso, el enemigo tiene tranquilo, música relajante suave encasillado como neuaje. Por lo tanto, si un cristiano, escribe la música que es tranquila, suave y relajante, que son despojados de su testimonio cristiano, y llamaron neuaje. Esto es tan injusto y poco profunda. Y falso. Por ejemplo, mi canción, ¿Quién habitará?, Salmo 15, se etiqueta neuaje. Otra canción y Alin Waters es todo, acerca de la santificación de su novia, y del Señor la curación, y que es considerado neuaje. Escuchar a la gente letras. ¿Cómo se puede llamar a eso nada más que la verdad basada en la Biblia? Es el sonido que chirría contra sus ideas preconcebidas de lo que la música cristiana debe sonar, que hace que se dicen cosas como, oh, que la música trae demonios en la habitación. Bueno, quería dejar claro a todos ustedes que esto es un gran perjuicio y la ofensa al Señor Jesús. Debido a que uno de sus almas elegidas, dotado con música, expresa su fe en su forma única, y está siendo negro eso una bola por algunas personas de la iglesia. Bueno, tengo que decir, ya que es, en realidad, por fariseos. Se trata de ser negro eso una bola de fariseos. El exterior no se ajusta a la descripción de la santidad, por lo que condenan el contenido, sin realmente escuchar lo que diga la canción, o incluso se da la oportunidad de servir a ellos. Bien. Debemos orar por estas divisiones en el cuerpo de Cristo que parar y tomar parte en la condena de otros músicos que alargaron la canción es con gran corazón, y la preocupación por el cuerpo y el ministerio del cuerpo. Por favor, queridos, no unirse a las conversaciones que condenan música de otras personas, a menos que las letras son un asco, y obviamente satánica. Por favor, peste atención a la letra, y defender el honor del Señor en canciones. Debido a que muchas de esas canciones son directamente del cielo. Dios los bendiga a todos, queridos Eartdwegers. Y pronto voy a estar dando un informe sobre hornillos y leña. Estamos empezando a hacerse cargo de las familias a salir de la mesa que no tienen leña para el invierno. Y conseguir las estufas de madera para ellos, y es realmente maravilloso. Estamos muy emocionados de que vamos a tener el calor allí. Dios te bendiga. Y gracias por ser parte de nuestra misión. Jesús aclara Neuahem Persanda 444.4 Sintonización 06 de noviembre 2017 Jesús, por favor danos la gracia y discernimiento para ir más profundo cuando las personas denuncian otros cristianos, para que podamos buscar la verdad por nosotros mismos, y no descansar en opiniones que podrían ser defectuoso. Amén bueno, mis queridos, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para ser muy objetivo. Tengo mis propias opiniones, pero yo prefiero las ponen a los pies de Jesús. Sin embargo, soy un ser humano, y no quiero que mis opiniones a una hemorragia en lo que el Señor nos está diciendo. Por lo tanto, estoy orando para pedir ayuda. Me trajeron a él, y le dije. Señor, es muy doloroso para mí cuando la gente hace comentarios como, un instrumento en particular, sintonizando no son culturalmente familiarizados. Es la nueva era de Satanás a pesar de que la evidencia es científica, no sólo la opinión. Señor, por favor ayúdame llegado a un acuerdo con esto. Empezó, estos son los mismos que rechazaron Eddie Baker, y la dejaron, sin recursos para los huérfanos africanos, porque estaba fuertemente tocado por mi espíritu en la bendición de Toronto. Clara, no se preocupe por estas cosas, sino que son argumentos vacíos que se repiten como loros, y repetidas, porque escucharon a alguien convencer en Internet a si lo compren gancho, y el sedal, y no se molestan en echar un vistazo a la ciencia del sonido. O las, ni la historia real de estas afinaciones inusuales. Son víctimas de una mente impresionable que no investiga más allá de la superficie. Si iban a hacer su propia investigación, y se trae toda opinión en Internet, pronto se enteran de que no hay nada nevaje o perjudicial sobre el aprovechamiento de las diferentes propiedades de los diferentes afinaciones, y lo hace, con el tiempo, tienen un impacto psicológico. Miró el corazón del músico. Si eligen unas puesta a punto, y que están cantando a mí, o de mí, estoy contento y bendito. No importa lo que la afinación. Es el corazón lo que cuenta. Y como usted bien sabe, puedo tomar una canción secular, y convertirla en una canción de amor para mi novia. Es el corazón lo que cuenta. La ciencia es secundario. Sin embargo, hay que decir que los israelitas, siguieron mis instrucciones a los sacerdotes, acerca de cómo llevar los muros de Jerico hacia abajo. Eso debería decirle a nadie, que la música, tiene las ondas sonoras. Ondas de sonido, pueden romper el vidrio y las ondas sonoras pueden derribar paredes, y hacer muchas otras cosas. Como condenar a los culpables con la máquina detector de mentiras. Esto se debe a la energía, en forma de sonido y luz, se puede medir. Y cuando una persona miente, se pone en marcha un cierto aumento de la energía que apunta a su culpa. Los antiguos padres, utilizan diferentes afinaciones, para las celebraciones litúrgicas, y limitan su uso de aquellos a la variedarme gloria. Del mismo modo que no es aceptable, el uso de incienso sagrado, para los propósitos comunes, tales como fragancia a una barba. Estas fragancias se utilizan en el sacrificios ofrecidos a mí, y son la mejor manera de estar separados de aquellos que se quema, para limpiar el aire de olores nocivos o belleza personal. Del mismo modo que no se juega nuestra música tristín, para un entorno de fondo, al igual que mantener ese especial, para usted y yo, también lo eran ciertos instrumentos, y afinaciones reservados para fines sagrados, solamente. Esto no es nada nuevo. Alguien tiene un antiguo director, y hace que un negocio alrededor de ella, haciendo todo tipo de reclamaciones. Tomando un concepto que es ajeno a una cultura, pero en la práctica, era hace cientos de años, y que el reenvasado, es muy americano. No creería todo lo. Oye no leen, pero no es menos cierto que los diferentes sonidos, tienen un efecto diferente sobre la materia. Este es un hecho probado, científica usted se componen de partículas que se mueven constantemente. No está sólida, y de inserción que tiene la vida. Y luego citó Colosenses 1. 16-17 a mí. Porque en él, fueron creadas todas las cosas, las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él, y para él. Él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Jesús continuó. En mí todo se mantiene está en tiempo presente. Es un proceso continuo. La vida en átomos, moléculas, etc., están en constante movimiento, y es mi amor que mantiene unido el universo. Me en todas las cosas permanecen. Y la energía que, se produce a partir de mi amor, no tiene fuerza de la vida, y se puede medir en magnética eléctrica términos. Eso no significa que sea menos santo, para toda la vida proviene de mí, y es sostenida por mí, y que lo hace santo. Hasta que el enemigo lo pervierte, y lo utiliza para fines prófanos. Estos que persiguen a los nuevos conceptos en la iglesia, son muy insegura y carente de discernimiento, ya que es por el fruto que sabe es un árbol. Mira cuántos más condenar lenguas como procedentes del diablo. Los que todavía acusan Medivacter, de estar nueva era debido, a que operan en el espíritu diferente a como lo hacen, de una manera desconocida para ellos, o sus padres o pastores, y no se les enseña adecuadamente sobre el discernimiento. Por el contrario, se les enseña las normas de su cultura y algo de apóstrofe. Su norma es sospechosa. Yo les conceda el espacio para investigar por sí mismos, pero no lo hacen. Ellos condenan, porque otra persona condenada, y no llegó a la parte inferior de la misma. Todo en este universo está vibrando, claré, y responde a las frecuencias. Esas cosas reflejan mi presencia en ellas. Donde el movimiento de la nueva era ha ido mal, es que no reconocen mi poder, pero el poder de la reflexión así, en lugar de drenaje de la fuente, que extraen de la reflexión, que por sí solo, es autorizado por mí en un grado muy limitado. ¿Por qué utilizar piedras para curar, cuando se podría pedir a mí, y yo lo sane inmediatamente? B. Las estrellas tienen vibraciones. Los poderes de la energía electromagnética entre los planetas es un hecho. Usted sabe que las marías del, responden al mar a la energía de la luna en sus diferentes fases. Y estos descubrimientos de propiedades de la materia creada, se convirtió en su dios, cuando se olvidan de que ellos, y creó en sí, y por sí mismos, sin mi amor y la habilitación en curso, que desaparecerían al instante. Ahora que es idolatría, humanismo secular, la brujería, y de la nueva era. Algunos incluso le acusan de ser de la nueva era, porque se observa fases de la luna con el fin de conocer las marías, a pesar de que no se presenta a la luna, y la adoráis, no son más que la medición de su efecto físico sobre el agua. Algunos lo hacen culto, la luna, y que es pagano. La gente puede ser rápido, para asignar significado oculto, y significado a algo tan simple como cambiar la vida. la sintonización de un instrumento, debido a que no están familiarizados con la ciencia, y no se han investigado. Por lo tanto, es sospechoso de ser de la nueva era, a pesar de las formas en las que fueron utilizados en el culto religioso, durante cientos de años. Y debo añadir, a pesar de las letras, clarifícame. ¿Cómo puede ser esto? El universo tiene un orden y una armonía, y hay miles de diferentes afinaciones, claré. Por eso, cuando la gente llega al cielo, oyen sonidos, que nunca han oído antes. Pero, ¿quién acusaría en cielo como nueva era? Ahora, el fruto de Eddie y Roland Baccar, es el más grande avivamiento en la historia de África, es fácil de ver las conversiones. Las almas, que con impaciencia, iba a morir por mí, almas que eran drujas, se volvió así a mí, y se arrevintieron ciudades enteras y pueblos. Se han dirigido a mí, me sirvan y estudiar mi palabra, y servir a sus semejantes. Un árbol bueno, no puede producir frutos malos. Pero un mal árbol, no da buen fruto. Y se encuentran muchos de los llamados profetas de Internet, que degradan a los movimientos de mi espíritu, y lo llaman nueva era, y la brujería. Esto se hace, porque no tienen discernimiento. Pero ellos llevará el mar que de haber blasfemado, mi espíritu santo para la eternidad. Sin embargo, ellos se llaman mis servidores, y pasan horas, pensando maneras de desacreditar a personas inocentes con buena fruta. Su fruto es una amarga, porque la raíz es amargo. Dibujan una audiencia de descontentos, y amargas, que se alimentan de la suciedad de falsa acusación, mentiras y chismes. ¿Dónde están los milagros, las curaciones, las conversiones, las iglesias y los estudios de la Biblia? Ellos no tienen ninguno. No estoy diciendo que todos son malos. Ninguno de mis verdaderos creyentes son todos malos. Pero los farisíos no eran del todo malo, y sin embargo, el fruto que llevaban ha pasado a la historia como un testimonio contra ellos. Claré, debe enseñar a nuestra audiencia a discernir el bien del mal fruto y nunca repetir un mal informe. Pero si algo es sospechoso, lo convierten en un objeto de estudio para llegar a la verdad, o abstenerse de hacer comentarios. Pero no repetir como loros las personas que no tienen habilidades de discernimiento, y calumniar a los inocentes. Sé que se afligen como yo, también. Pero no dejo que roban la noche, por favor. Todavía nos queda mucho por hacer. Soy el autor de toda la vida y la vibración viene de mí, no un objeto por sí mismo, sino que está emitiendo un patrón de vibración que he dado la cuestión, es hacer la puesta a punto en un Dios. Que es idolatría, pero mediante la puesta a punto, y me reconoce como la fuente es perfectamente legítimo. Es la misma manera con la gravedad y los directores de vuelo. Si usted tiene un planeador con una cierta cantidad de intervalo para atrapar el viento, se puede volar. Eventualmente llegarás, pero usted está usando los principios de la gravedad y física, el aprovechamiento que le permite volar, porque esa es la orden asignado del universo. Usted no adora el planeador, o asignarla como su Dios y la fuente de vuelo. No es más que una herramienta en armonía con las propiedades físicas que he establecido. De la misma manera, utilizando una afinación para crear una cierta atmósfera. La afinación tiene longitud de onda, y afecta a la materia de una determinada manera predecible. Por lo tanto, alguien que está jugando esas frecuencias, puede esperar el mismo resultado cada vez. Ya que están aprovechando las leyes de la física, que he creado en la tierra. Ahora, cuando se convierte en la nueva era, es cuando la persona, comienza a asignar motivos, aparte de mí, a la vibración. No, esa vibración es una expresión de mi corazón, y toda la gloria y el honor, se debe dar a mí. Pero si un no creyente, practica estas cosas independientes de reconocer mí, son el simple uso de las reglas y parámetros que establecen en el lugar, para obtener el mismo resultado. Y esos resultados son predecibles. Cuando los de la nueva era, es ir mal en no atribuir esa frecuencia y su efecto a mí, y no adorándome, pero haciendo que la frecuencia objeto de culto. Este es un ejemplo más común de un médico receta un medicamento, para curar una infecciones, a partir de datos científicos. De forma tal que, se va a curar una enfermedad. Que tiene una historia al probado de matar, que las bacterias, si los médicos que se apagan. Pista está en diciendo, que ellos no necesitan a Dios. Las realidades de las pruebas científicas, son su Dios todavía estoy soberano sobre la vida y la muerte, que pueda bloquear fácilmente las cualidades de la medicina, por lo que la persona, no va a mejorar. Yo soy Dios, y no hay otro. Por lo tanto, mis queridos, tenga cuidado de no atribuir la ciencia de la nueva era. Es la forma en que se utiliza. Es una herramienta. Soy la fuente. Si se trata de un reemplazo para mí, es idolatría. Si lo es. Utiliza la forma en que fue creado y destinado, para adorar y me da gloria. No es más que una herramienta en manos de un cristiano. Por sus frutos, los conoceréis. Recoger tu copia de seguridad y willcarrilló 08 de noviembre 2017 que los ángeles de Dios rodear y mantenernos a salvo. Podemos tener cuidado para rezar la oración obligatorio para limitar los ataques contra nosotros. Amén. Bueno, queridos, tenemos una nueva oración de unión. Algunas cosas son diferentes. Por un lado, estamos enviando a los demonios a los pies de Jesús, y que decida qué hacer con ellos. Él sabe mejor. Y yo he recibido una palabra de uno de nuestros intercesores que todos están en la mira. Que han sido dados a los ministerios que han sido dados a luz por debajo de nosotros. Por lo tanto, quiero que le anima. Si usted ha sido golpeado muy duro o siente que no puede soportar el calor, y ha establecido su llamada, por favor déjenme ánimo. Esta oración de unión realmente ayudará. He compartido con ustedes muchas veces cómo quiero renunciar, pero gracias a la gracia de Dios, Él me ayuda a capear la tentación. Así que por favor, si usted ha tropezado, elige volver a subir y agarrar esta oración de unión, y el borde de su manto, y dejar que los demonios tienen. Señor, tengo la sensación de que quiere hablar con su novia. Jesús comenzó. No se deje intimidar por el desánimo. Es sólo temporal, si va a presionar a través de mí, y me invocarán en búsqueda de ayuda. La fatiga, la desilusión, la oposición, todas estas cosas no, son más que cortinas de humo, para que golpee fuera de su vocación. Yo te ayudaré, si va a recurrir a mí de todo corazón, y no confiar en sus sentimientos, o sentidos, pero caminar por fe, plenamente convencido, de que lo que le he dado para hacer, ya os he preparado para hacerlo. Este canal y todas sus ramificaciones, son objetivos para el enemigo. Él cuenta con su baja autoestima, y autoopinión de detenerlo. Cuando eres humilde, que no está contando con usted mismo, pero en mí, por lo que no debe trabajar para usted, a menos que esté llevando a cabo, este trabajo en orgullo, en cuyo caso, no era yo quien se lo transmitió. Todos ustedes tendrán, que luchar contra las tentaciones de orgullo, pero te eligió, porque eres consciente de sus defectos, que siendo el jefe de uno. Pero si todo lo que vive es para impresionar a los demás, que no te dé una asignación, eso le ponga en peligro, para no caer en serio. El enemigo está contando con sus fracasos del pasado, para causar a dejar de fumar. Pero usted está aquí, ahora, y que ha aprendido, que conmigo, todo es posible. Se aferran a eso, amado, se aferran a mi omnipotencia, y que lo hará ser imparable. Ahora levántate, sacúdete el polvo, y comenzar de nuevo. Estamos haciendo esto juntos. Usted no está solo, como han visto a sí mismo en el pasado. Yo te llevará a través del éxito, si solo se va a poner toda su confianza en mis manos. Comillas, y ese fue el final de su mensaje. Y solo quería darlas, gracias a todos aquellos, que han contribuido a conseguir leña y estufas, para las familias aquí. También estamos enviándoles abrigos y botas, y algunos de ustedes, han enviado calzoncillos largos, y todo tipo de cosas interesantes. Eso es hermoso. Los pondremos a usar, seguro. Yo simplemente no creo que el señor, quiere que salir y gastar un montón de dinero, en cosas. Estoy muy reticente a fomentar el gasto, cuando la Navidad se acerca, porque es cuando pecamos de la peor manera, poniendo todo nuestro interés, en la acumulación de bienes, en lugar de todo nuestro interés, en el nacimiento del señor, y preparar nuestros corazones, para su nacimiento. Por lo tanto, solo quería hacerle saber, que nos estamos moviendo a lo largo. Ya hemos entregado, creo, siete cargas de leña. Hemos comprado dos estufas, de torneado de madera. Valeria me está ayudando. Ella va a hacer algunas compras para nosotros, conseguir algunas cosas, para la reserva de habitaciones, y también para Carson, y la mesa, para las familias pobres allí. Y muy pronto tendremos, algunas fotos, que aguantará mostrar. Por lo tanto, a todos, los que han contribuido a ese esfuerzo, y que ha enviado en donaciones, sabemos que estamos poniendo ese dinero, en los pobres. Y también estamos pagando las facturas de electricidad. Por lo tanto, el señor es bueno. Le apreciamos tanto. Realmente te queremos, familia. Sus comentarios son hermosas, hay tan hermoso, que son tan alentadores. Me encanta la forma de levantar el uno al otro, y son tan buenos con los demás. Eso es simplemente no tiene precio, absolutamente no tiene precio, y hermoso. Realmente se puede ver al señor, Lenny. Bueno, te amo, muy caro. Dios te bendiga. Voy a hacer la colocación, de la nueva oración siguiente, en cuadernación. Correr delante del señor. Una corrección 10 de noviembre 2017. Gracias, señor, por el discernimiento, de un esposo, y su corrección suave. Que siempre escucho, vuestra voz, a través de nuestro cónyuge. Amén. Querida familia, sé, que todos realmente gusta, ver como el señor, me corrige, cuando voy por el camino equivocado, así que estoy ansioso, por compartir esto con ustedes. Y, de hecho, parece que hay una campaña, en contra de nosotros, en esta dirección, y lo que realmente, se va a aplicar, a todos nosotros. El señor, está tratando, de salir adelante, del enemigo aquí, para advertirle. Tengo por delante, del señor. Él me había dicho, hace unos meses, que, me quería en la radio. Bueno, muchas cosas, las puso en el camino, de comprobar, que fuera. No es la menor, de las cuales fue, la intimidación, que viene, con la ampliación, en una nueva dirección. Equilibrio, nuevas medidas, contra el cuidado, de lo que se tiene, que hacer todos los días, es una tarea, de enormes proporciones, para mí. Estoy extremadamente, cuidadoso, con mi tiempo. Y, por supuesto, estoy luchando, contra la resistencia, durante todo el camino. Por lo tanto, tiendo a exagerar, y eso, es lo que pasó esta semana. Pero la niebla, acaba de empezar a limpiar, recientemente, y me sentí bien, en llevar adelante, su petición, y tuvo la ayuda, que necesitaba, para hacerlo. Y la claridad de la mente. Pero tengo tan ocupado, que se mueve en esta dirección. No me tomó el tiempo, para discernir cuidadosamente, si este era el momento. Pensé que había sido, demasiado lento. O si él, me quería hacerlo, en la forma, en que estaba pensando. Esto, por lo general, no sucede conmigo. Trato de ser muy cuidadoso, pero esta vez, me eché a perder. Y me llevo mucho tiempo, esta noche, para entrar en la oración. Yo estaba disgustado, conmigo mismo, porque me quedé recoger, cachivaches, para cuidar de correspondencia, antes de que finalmente, llegue a la oración. Este es un reto, cuando se levanta, por la tarde, y empezar a trabajar, usted entra en el modo, de trabajo, antes de entrar, en la oración mod. Simplemente no hay manera, de que yo, trabajo durante el día, es demasiado molesto. Tengo que esperar, hasta la noche tiempo. Así que, aquí estoy a las seis de la mañana, poniendo el mensaje. Todo es tan tranquilo y claro, y es fácil para mí pensar. Así que, fui corriendo por delante, y yo estaba irritado, conmigo mismo, porque no me había metido, en la oración de inmediato, en la primera parte de la noche. Y Jesús quería que reducir la velocidad, y consultar con él. Gracias a Dios por mi marido. Él atrapó. Le dije. Lo siento, Señor. Todo el mundo es más importante, que tú. Esto es indignante, y estoy disgustado conmigo mismo, en este momento. Como me tolera, nunca lo sabré. Jesús respondió. Pero yo con gran amor. Y me complace, que haya escuchado a su marido. Traté de llamar su atención, pero he estado demasiado ocupado, para escuchar. Esto no es bueno, querida. Tenemos que cambiar esto. El momento para todo, aún no está listo. Por lo tanto, quiero que continúe trabajando, en la música y los mensajes, y prestar especial atención, a las almas de Dóler por el canal. ¿Qué puedo decir, Señor? Lo siento. Y continuó. Esto no es fácil para usted. Usted tiende a arar en las cosas, solo para conseguir que se hagan. Pero hay que tener mucho, mucho más cuidado, y se mueven con mayor lentitud, en la toma de decisiones. Los demonios son siempre de prisa, tratando de aseguro, de que la velocidad en algo, antes de descubrir, que es la dirección equivocada. Por otra parte, yo siempre soy apacible, y equilibrado. No sé cómo lo hago. No es lo que quiero. Quiero mover más lentamente, y me siento especialmente faltaba, tu causa de este volumen de trabajo, sobre mis hombros. Jesús respondió. Es una mentira, clare. Usted tiene el tiempo. Solo tiene que tener cuidado, de no desperdiciarla, o distraerse. Todo lo que brilla, no es oro, y es bueno ser ignorante, de muchas cosas, para los que deseen cultivar, un corazón de una solamente. Esta es una de las tácticas, del enemigo que deseo, para ti hablar de. Esta sensación, de tener que correr y abrirse, pasó a través. Es una táctica muy popular, para hacer que mis barcos, a tomar decisiones equivocadas. Es popular, ya que es un éxito. Pero preferiría, que todos ustedes, mis esposas, no haría nada, más que correr adelante, porque se siente presionado. La dilación, no es una buena cosa, pero precipitarse en las cosas, no es bueno tampoco. Deseo de un enfoque equilibrado, con mucha oración, y doble discernimiento. Cuanto más importante, es el trabajo, el más cuidado, que debe sentar, los bases. Esto le ahorrará, innumerables errores, que podrían conducir, que fuera en un muy destructivo, lado de la pista. Las cosas, parecían caer juntos, también, señor. Nunca se me ocurrió, que no era su momento. Estaba ocupado, centrándose en el tiempo, que, me había llevado, a responder a su solicitud, y que estaba, muy contenta de, finalmente lo estaba haciendo. Jesús continuó, Ezequiel tenía razón, al decir que es una cuestión, de tiempo. Y me gusta pequeñas cosas mejores. Eso es una cita, de la madre Teresa. Ella dijo, a Dios le gusta, pequeñas cosas mejores. Bueno, no necesito decirte esto. Usted ya sabe, pero yo pensaba que esto era poco. Pecera de radio, sonaba poco para mí. Y continuó. Yo sé, mi amor. Es realmente una cuestión de tiempo. Es necesario más tiempo, para crear música, y esto, realmente hubiera tomado lejos de eso. Descansa en mí, clare. Yo sé, lo que es mejor, y cuándo es mejor. El punto principal, que quiero transmitir a ustedes, mis airwaters, es ahora que algunos de ustedes, han captado la visión y la unción, tener cuidado de no precipitarse en nada. Tenga cuidado con cada paso hacia adelante, porque el enemigo pone trampas. Si no puede llegar a postergar, o evitar la aplicación de la visión, y regalos que te he dado, que le precipitarse en las cosas que, no estaban destinados a hacer, o hacer que usted se dé modo invertido, en esta nueva dirección, en la que usted, se olvida de las cosas importantes, que ya se encuentran en sus vidas. Yo había hablado con Clare, antes de estar en la radio. Y se ha llevado a la culpa, porque no podía entrar en ella, durante tanto tiempo. Y cuando ella tenía la oportunidad, ella estaba descuidado, y no tener mucho cuidado, en discernir, si esto era mi tiempo, y mi elección para ella. Ella no va a hacer eso de nuevo. Pero una vez es todo, lo que se necesita, para hacer fracasar una misión. Una dirección equivocada puede perder días, meses, e incluso años. Por lo tanto, tenga cuidado, porque el enemigo, tratará de precipitarse en las cosas. Pero estoy muy contento con aquellos de ustedes, que están avanzando con cuidado, y, finalmente, el uso de sus dones, y dedicando a sí mismos a la obra. Esto es tan agradable a mí, pero también los amenaza con el enemigo, por lo que, sin duda, va a tratar de descarrilar. Sólo estar en guardia, y seguir adelante con cuidado, siempre recuerdo. No te precipitarse en nada, pero el enemigo, hace esto, es una señal de advertencia para ti, una luz amarilla intermitente. Cuidado peligro a continuación. Resistencia conquistar 11 de noviembre de, 2017. Señor, por favor, nos ayudan a entender, que hay una resistencia en todo, lo que vale la pena hacer, y siempre se están viviendo, y en movimiento, y tener su propio ser, en nuestros corazones. Usted puede, y va a ayudarnos, si nos preguntamos. Amén. Bueno, quiero empezar por decir esto. Yo no sabía qué decir al Señor. No he honrado a mi marido, la forma en que debería. Hago irritarse cuando no es conveniente, pero luego me recuerdo lo feliz que estoy de tenerlo conmigo, y me corrijo. No me gustan mis reacciones carnales, Jesús. Y sé que no lo hace. Usted me dio la tarjeta. El respeto por él es el respeto por mí. Me canso y cansado tratar de satisfacer las necesidades de todos, y todavía cuidar de la canal. Estoy muy, muy mal por mi actitud a veces pésimo. Jesús me contestó. Estoy muy contento de que vea eso, y está arrepintiendo. ¡Qué gran tesoro que es para ti, Clare! Alguien que se siente muy honrado y amado a su máxima capacidad. No muchos tienen el tipo de relación que tiene con él. Sin embargo, entiendo su fatiga, pero yo pregunto. ¿Por qué eres tan lento que llamar en mi ayuda, y esperar que, no te he dicho, que a medida que se vierte a sí mismo más y más por los demás, usted tendrá más, y más fuerza de mí? Señor, no me acuerdo. Y tienes los que te ayudan a olvidar, y sugieren que en su lugar debe ser irritada, y una falta de respeto, no se nota en el exterior, pero en el fondo en el que envenena el corazón y drena su energía. Estoy tan contenta de que se está dirigiendo esta falta grave, mi hija. Muestre su amor, para mí a través de él, y ser un ador alegre. ¿Puede usted por favor, me hacen más fuerte, señor? No puedo. Lo haré, pero hay momentos, en los que se debe estirar el mismo, porque prefiero verte dar, hasta que duela. Porque te haría daño mucho, si usted no lo tienes aquí, para dar ahí es tan bueno, para que se estire, y crecer en carácter, y la caridad. El amor no es sólo un pensamiento, un sentimiento, o palabra hablada, el amor es un compromiso, para hacer lo que es un inconveniente, de tal manera, que parece ser lo más natural, y más fácil del mundo, para ti de hecho, te trae, tu alegría corazón, en vez de resentimiento, que roba su energía, y te prepara para una caída. Muchas veces os he visto de esa manera, pero es más de un ensayo, cuando se siente que ha echado a perder, y eres menor de corrección, como que está sintiendo ahora. Punto. Sabiendo, que usted ha fallado de alguna manera, nunca es fácil, esta es la prueba de un hombre, o de la naturaleza de la mujer. ¿Cómo interactúan, con las circunstancias difíciles, y fatigosos, cuando saben que están, bajo la corrección? ¿Ves? Esto es bueno para usted, muy bueno para usted, ya que le está causando, a verter más de ti a cabo, desinteresadamente, en nombre de otro. Por claré, lo que realmente es luchando, con sus insuficiencias, y fracasos, en el buen juicio, y esto es siempre difícil, amado. No obstante, me encanta la forma, en que se pulsa, sin una idea, de abandonar la carrera. Realmente lo creo. Gracias, señor, pero ambos sabemos, que es tu culpa. Como dije con una sonrisa. Y continuó. Quiero que comparte, con nuestros Eartwegers, sus sentimientos, de inadecuación. Bueno, mis queridos amigos, parece que hago, dos pasos hacia adelante, y uno hacia atrás. ¿Está bien? Sí, un poco, estoy progresando, con el teclado, y la flauta, pero por alguna razón, no puedo comprender, me olvido de hacer, mis ejercicios vocales, durante el día, entonces un día, se convierte en tres días, etc. A continuación, viernes y sábado, rodar alrededor, y antes de darme cuenta, mi siguiente lección, se acerca, y no he trabajado, tan duro, como debería haberlo hecho. Nunca se han utilizado, para cantar alrededor, de la casa. Siempre he sido, muy tranquila, y de fácil perderse, en lo que estoy haciendo. Últimamente, sin embargo, que estoy haciendo bien, con la flauta y el teclado, yo soy solo, por detrás de ejercicios vocales. Como resultado, mi voz no es la apertura, de la manera que debe. Esta noche, en el servicio de comunión, le rogué al Señor, que me ayude a presionar realmente. Porque tengo muchas canciones, que quiero cantar. Cuando pienso en ellos, me siento muy derrotado, ya que debe haber oído ellos, hace meses. Este último desastre, en marcha por la radio, desde luego, no mejoró las cosas en absoluto. Por lo tanto, me siento bastante mal a llorar, y llorar por ayuda. De hecho, yo estoy poniendo, en la lista de guerreros, de la oración. Es eso, lo que querías que compartir, Señor. Jesús comenzó de nuevo, es, porque usted no está solo. Debido a que muchas decenas, y decenas de art dueyers, y están pasando, por la misma tristeza. Tienen los regalos, pero la práctica de ellos, pasa por periodos esquivos, que son muy desalentador. Me gustaría tener una respuesta rápida y fácil, pero no lo hago. Todo, lo que puedo decir, mi queridos, es que avance está llegando, la liberación viene, y hasta entonces usted necesita, para llevar esta cruz, con determinación y dignidad. Sabiendo que esto, no va a durar para siempre, hay un final a la vista. Muchos de ustedes, están aprendiendo fácil, es caer en distracciones, y que debe aplicar más disciplina, y el control de su entorno. Debe discernir entre los dignos, y las cosas sanas e inútiles. Para dominar sus habilidades, y lo que se siente llamado a hacer, tendrá que hacer más y más sacrificios, hasta que se excluyan todas las ocasiones, de perder tiempo, y realmente sentirse, bien acerca de su progreso. Algunos de ustedes, tienen puestos de trabajo, y los niños y las responsabilidades, que exigen una cierta cantidad de tiempo. No espero que lo imposible. Lo que sí espero es lento, constante progreso, presionando en, no importa que tan, lentamente que usted, se percibe en marcha. Para aquellos, que no se rida, avance vendrá, y cuanto mayor, es la lucha que tenía, mayor es la brecha que va a tener. Muchas veces dejo, que estas largas jornadas duras, se endurezcan, que fuera por lo que sus raíces iran profunda, y el calor de la vida, no se sequen las raíces superficiales. Nadie puede venir y descubrir sus raíces, y verlos situada justo, debajo de la superficie, donde pueden ser fácilmente destruidos, por el calor del día. No, eran prudentes, se enfrenta a la resistencia, en el duro suelo, o pavimento, y penetró hacia abajo, hasta llegar a una buena tierra. Esto, es lo que se necesita, para tener éxito. Las raíces deben profundizar, y encontrar, el suelo húmedo, donde pueden enviar brotes, para estabilizar la planta, y nutrirse. Imagínese lo que la resistencia, que la semilla debe haber capeado, antes de que pudiera flor. Y lo mismo ocurre con usted, mis esposas. Muchos de ustedes, han tenido avances en un área, solo para encontrar, que todavía se están quedando, atrás en otros. No renunciar a la lucha. Presen, no se aleja de la batalla. Y usted, mi clare, debe hacer lo mismo, sabiendo que soy fiel, y no te negaré, la ayuda que necesita. Estoy aquí, para ayudar, y cuanto más se basó en mí, menos resistencia, que tendrá. Yo, sin embargo, le pondré en una posición, en la que debe decidir, lo que es más importante, para usted. Y por esto, le sea de pie, o caer. Elija solamente, la parte mejor. Elija solo los conjuntos, de habilidades, que estoy cultivando en ti. Elija solo, para cumplir con su marido, y ser fieles a su estado de vida, así como el canal, y las queridas almas, que aman, y orar por ti. Qué suerte, que han de tener como estos, ya sus compañeros de viaje, en esta vida. Esto, también, es un regalo raro. Estas almas, están en el mismo viaje, lleno con el mismo amor, por el otro, que tengo para ellos. Sé agradecido, por estos ensayos, y venir a mí, cuando parece ser demasiado. Voy a refrescar su alma. Voy a restaurar, y te ayudaría a vencer, esta resistencia. De acuerdo conmigo, es la victoria 14 de noviembre, 2017 Señor Jesús, usted por favor, nos advierten, con una sensación, de dolor interior, cuando nos deslizamos, a un acuerdo, con los demonios. Amén. Jesús, después de todas, mis distracciones, y sentirse tibia, sigo siendo tu amor. Él respondió, ahora, y para siempre, usted es verdad, mi amor. Pero no hay tiempo, que ha ampliado, las relaciones, con el mundo, que no está, en peores condiciones, para ello, y les resulta, cada vez más difícil, para huirme. El mundo, y todo, lo que hay en él, es una distracción peligrosa, que hace que la deriva, cada vez más lejos de mí. Ahora, quiero que tiren, más y más a mí. Estas cosas he causado a pasear, y realmente extraño, Clare. Por favor, cirugía estética, en el brazo y el hombro, y volver a mí. Jesús, yo no sabía, que estaba tan lejos. Usted no está, en nuestro lugar ideal, usted se cae apenas, por debajo de ese ven más cerca, mi Clare. Llegado a este lugar tierno, en mi corazón, por debajo del manzano, en el jardín. Luego puso, un velo de novia, sobre mi cabeza. Escuchar, Clare. Todo, lo que le he dicho, que lo haría a través de ti, voy a hacer. Mis palabras, no volverá a mi vacía. Sé, que los obstáculos, yo sé, los planes del enemigo, a rasgar su vocación, de usted. Yo sé, todo, lo que hay que saber, y yo te digo. Nada va a evitar, que esto suceda. Hemos de tener en obedecer, rezar y trabajar, con su voz y el piano. Nada te detendrá. Nada. Está claro. Sí señor. Bien. Ahora, levantarse de sus cenizas, y seguir adelante. Hacer música, cantar, tener confianza en esto. Nada tiene el poder, de detener, lo que he ordenado. No importa, lo que tratan, será fatal para ellos, no sé. Son los fracasos, no tú. Se proyecta este pensamiento en usted, porque no pueden soportar la idea, de enfrentarse a Satanás, y decirle fracasaron de nuevo. Pero no hay poder en sus palabras, a menos que se les da el poder, de acuerdo con ellos. Acuerdo es una poderosa influencia. Para estén de acuerdo, es la victoria. Para estar de acuerdo con su carne, cuando se queja de que está cansado, o estar de acuerdo con el enemigo, cuando se trata de desanimarte, es decir donde el poder es, en su acuerdo. A medida que el tiempo que permanezca, fuera de acuerdo con ellos, usted será victorioso. Vamos a ser victorioso. ¿Esto realmente es un secreto y dinámica del reino? En cierto sentido, sí, es de asociación con el mal a creer sus mentiras, porque tiene poder creativo, para lograr sus palabras en realidad. Es por eso, que usted es un co, creator conmigo. Por lo tanto, se puede hacer realidad, lo que te hablo al aceptar y ordenar su vida de acuerdo, y luego proteger esa asociación. Cualquier cosa que rompe la comunión con esa asociación, tales como el pecado, la incredulidad, el juicio, etc. Tiene el potencial de interrumpir nuestra asociación, y causar una ruptura en la comunicación y el movimiento hacia adelante. Mi gente, que deben permanecer firmemente aliado conmigo en todas las circunstancias. No debe permitir que nada ponga en peligro el camino de fe, o nuestra asociación. Todo lo que pensamos, hacemos sueño y respira, debe llegar a un acuerdo con mis palabras a ti. Cuando usted asume esta postura, y protegerla, usted es imparable. Cuando se sale de ella, todo se detiene y debe ser reparado y reestructurado. Es por eso que enseño a conocer a sí mismo, sus debilidades y sus propensiones al pecado, de modo que usted, puede ser más listo que el enemigo, y proteger su corazón, contra el fracaso y una brecha en nuestra relación. Esta capacidad de estar en sintonía con mí, está integrado en todas las gracias, le doy a lograr su misión. ¿Cómo puede un empleado tener éxito en su trabajo, sin estar en contacto y comunión con su empleador? Esto debe ser, y se le da a usted con sus tareas, que nunca están fuera de la comunión conmigo. A menos que los demonios que inspiran al pecado, y que entran en acuerdo con ellos. Esta es la razón por la base, y todo lo que te he enseñado en este canal, es aproximadamente conocerse a sí mismo, y discernir las tácticas del enemigo. Es por esto que hago hincapié en el amor, el sacrificio y la humildad de manera muy fuertemente. Te estoy construyendo en una fortaleza segura, en la que puedo depositar los tesoros de mis gracias, para ser convertido en bendiciones, para todos mis hijos. Una fuerte confianza. Eso es lo que le estoy construyendo en. Esto exige excepcional de autoconocimiento, y la sabiduría, y la voluntad de abandonar a sí mismo. Tome su cruz, y sígame. Como siempre, y cuando siga en estos, mis pasos, conquistarás el enemigo que trabaja a través de sus debilidades. Una vez que tenga llegado al lugar del total abandono de sí mismo, oirá mi voz mucho más fácilmente. Muchos no pueden escuchar mi voz, porque tienen algo que proteger. Algo que quieren mantener. Algo que no están dispuestos a dejar de lado. Y si oyen mi voz con claridad, que pueden decirles que el afecto, el apego, se debe dejar al pie de la cruz, de modo que fingir sordera. Pero aquellos de ustedes que han ido a la montaña conmí, y se determinó que, no eran vuelta atrás, han llegado al punto en que está dispuesto a renunciar a todas las cosas para mí. Y por eso, no hay temor unido a escuchar mi voz, porque nada permanece en sus efectos a proteger. Los que van a perder su vida por mí, los encontrará. Es así de simple. Ustedes que han encontrado sus vidas son el blanco de ataque vicioso, pero nada va a superar, si no permanecéis en mí, y se niegan a entrar en un acuerdo con el mal. La incredulidad, la pereza, la dilación, el miedo, o cualquier número de su vieja naturaleza de pecado puede causar una violación. Por lo tanto, se unirá a mí, mi novia, y se niegan a estar de acuerdo con estos pensamientos calumniosos atacar a su o mi carácter. Clea ve a mí con todo vuestro corazón, y corregirá las mentiras. De esta forma, usted estará a salvo de tener los sueños de su vida descarrilado. Las estaciones de la vida 17 de noviembre 2017 Señor Jesús, por favor nos ayude a aceptar y trabajar con las estaciones de nuestro jardín interior, y saber que usted es el dueño de la huerta y el viñedo, siempre que produzca frutos exquisitos en sus estaciones. Amén. Jesús comenzó, En todo el que viene a mí, hay ciclos de romper y unción. Ensayos y contradicciones, obstáculos, las pérdidas todas esas cosas están diseñados para lograr que en la madurez de los hijos e hijas de Dios. Estos tiempos que parecen tan difícil que en realidad son los momentos en que crece la más profunda y más amplia, y es por eso que no pueden ser saltadas. Tantos, cuando vienen a mí, es de esperar que la vida será ahora, un jardín siempre en flor. Pronto, se enteran de que el granizo, viene y destruye todo a una hora, la sequía causa una muerte lenta, y marchitamiento de la vida. La nieve entierra completamente las frutas y flores, bajo una capa de hielo. Lo que se levantarán de entre aquellas tormentas y podas, no se conoce hasta la primavera. Muchos de ustedes están ahora, en la primavera y listo para llevar la fruta sucesivamente fresco. Pero para otros, no habrá primavera, ya que abandonaron su jardín en la parte primera señal de problemas, o cosas que consideraban que no quieren hacer. Yo tenía mucho más para ellos, pero ellos no quieren pasar por todas las estaciones, deben pasar por fructificando saludable. Muchos de ustedes, han estado aquí desde casi el principio, y que han pasado por muchos ciclos de las estaciones, y sé que era este último el más difícil. Pero mira dónde estabas hace tres años, y dónde se encuentra ahora. Luego, su jardinera irregular con unas pocas plantas aquí y allá. Pero desde ese momento, no sólo ha aumentado de tamaño, pero más prolífico, con fragancias delicadas y fruta dulce, lleno de agua viva. Esto se debe a que sufrió a través de las sequías y las tormentas de granizo, el tornados, e incluso huracanes. Usted no abandonó sus jardines, porque estábamos en ellos juntos, y que confiaba en mí con todo su corazón. Por lo tanto, yo os llevo hasta en un tiempo fructífero. Algunos serán garlandedas cerca con nuevas gracias y talentos. Otros recibirán ayuda escarda, y la plantación de los cultivos adecuados. Algunos serán la preparación del suelo, ya que todo lo que tenían en sus jardines era de sí mismos, y la carne, por lo que tuvieron que limpiar el terreno, y arar profundamente. Gritaste cuando llegaron estos cambios. Pero ahora, con la rica tierra, negro entre los dedos y el blando, tierra profunda, usted está comenzando a conseguir excitado sobre lo que este jardín, se convertirá con todas las nuevas flores, hierbas y árboles. Algunos de ustedes, tienen experiencia los no tan buenos pájaros del aire barriendo, y el robo de las semillas de la derecha de su suelo. Debe ser más vigilantes, la protección de estos brotes tiernos, hasta que se afianzan y salen, disparados hacia arriba al sol. Estos criaturas desagradables vienen, porque saben que estoy plantando, con usted en el jardín, y todo lo que hago es una amenaza, para su reino de la oscuridad. Muchos ya han aprendido a ser en la búsqueda de aquellos, que roban a usted, y por lo que son vigilantes día y la noche. Sus brotes ahora están ganando hojas, y alcanzando hacia arriba al sol para su nutrición. Pero el malvado príncipe de la oscuridad, no es hecho todavía. Él está preparando saltamontes y escarabajos, para destruir esos brotes, y consumir las hojas más grandes, lo que les deja estéril. Punto lo hace a través de sus fallos, sus archivos adjuntos, tus pecados de decisiones inquieto y distraído, os digo, mis queridos, estar al acecho de sus ángeles destructores. No dar cabida al pecado en sus vidas personales. Recuerde. Dos puntos. Mi palabra es la valla que protege el jardín de las cabras y los intrusos que, se alimentan de los brotes tiernos, y dejar atrás sus tarjetas de llamadas por el contrario, permanecer vigilantes en la palabra, y hablar la vida y la protección sobre sus fronteras. No deje sus jardines desatendidos. Punto. Pero en menos de una hora, las zorras pequeñas y cuervos, pueden devorar los frutos, y desgarrar labrotes tiernos de la vid. ¿Cuál es el número de una forma de salir de su jardín sin vigilancia? El amor propio. El amor engendra juntos, agendas, segundas intenciones, mientras que el amor fraterno engendra la caridad, la paciencia, la bondad y la voluntad de servir sin una recompensa que, no sea mi felicidad contigo, y para el bien de los demás. Esto, de hecho, es el secreto de la felicidad duradera, y la paz. Donde no hay apego, no hay lucha para proteger y poner adelante, solamente un tranquilo río que fluye en mi gracia que lleva a tu destino. A medida que el tiempo que permanezca en ese lugar, que está a salvo. Pero en caso de que parar el barco, y salir, estás de nuevo en territorio hostil, y su futuro es incierto. ¿Unirá a mí? Mi novia, y se unirá a los planes que tengo compartida con usted. Que nada se dibuja en otra dirección. Jeppers, señor, es eso de mi voz. Le pregunté, porque antes había oído un canto maravilloso joven, y pensé, me pregunto si debería incorporar algo de ese estilo en mi voz. Su apellido es La Barbilla, no puedo recordar su nombre de pila. De todos modos, tiene una hermosa voz, una canción muy sentida. Cantó una canción que un pastor chino había escrito. Dominic Chin. Y la canción eso, papá Dios, creo que es el título de la misma. Canta con tanto significado. Realmente, realmente me hizo llorar la primera vez que la oí. Por lo tanto, yo estaba pensando a mí, je, señor, creo que es necesario mejorar en algo aquí. ¿Este es un ejemplo para mí? Por lo tanto, le pregunté, Jeppers, señor, es eso de mi voz. Me miró y dijo, como lo ha adivinado. Y empecé a hablar. Le dije, pero, y dijo, ¿estamos contendiendo ahora? Claré, mi pequeña mariposa, se toma la escritura. Donde se ve bien, imitaré solo un poco demasiado lejos. He establecido mi bueno en ti, es suficiente para cultivar lo que le he dado, no lo que yo he dado a otra. Eso sería una digresión de la corriente de gracia que se ha estado moviendo lentamente, pero de forma coherente. Véase, la ventaja se obtiene cuando se dan mensajes. Usted recibe la instrucción para usted, querido. Estar en paz, Claré. Está en el camino correcto, y no importa cómo suena a nadie, todavía se trata de la unción. Ungiré como eres, por lo que se puede hacer, lo que usted ha creado para hacerlo. Don se preocupe, esto es una distracción del enemigo. Entonces, para terminar lo que estoy diciendo, mi novia, que no puede ver su belleza como lo veo. Por un lado, veo a los que completó en el cielo, y lo que una dulce fragancia que desprenden. Así que, cuando se ve buena, y mi tate es sólo es bueno para un punto, alcanzar para el regalo o la identidad de otra es autodestructiva y nunca le traerá satisfacción. Por lo tanto, les pido a permanecer en el río de la vida, río de su vida, donde te llevo junto con las corrientes de mi gracia que puede llegar con seguridad a su destino. Disfrute del viaje. Está llena de sorpresas y victorias maravillosas. Confía en mí en este, resto en mí, y va a llegar con seguridad a su destino. Miedo al fracaso 18 de noviembre 2017 Señor Jesús, necesitamos coraje. Nos ayudan a pensar manera fuera de la caja en lo que puede hacer, si solamente vamos a decir que sí. Amén. Bueno, queridos amigos, el Señor me ha querido hacer un retrato de su Padre durante semanas. Y hoy, yo estaba animando a uno de nuestros muy queridos amigos para comenzar a pintar caras, no sólo las flores. Ella acaba de comenzar a pintar, hace no mucho tiempo. Por lo tanto, le pregunté a empezar a pintar caras, pero tiene miedo de fracasar. Le dije no arriesga, no gana. Tú no tiene que mostrar sus cosas malas, como se puede saber si usted no trabaja más allá de sus limitaciones. Hay mucho que se puede decir cuando no tiene limitaciones y puede dibujar la cara de un niño, o la cara de un anciano. Un jardín, un gato, no se ponga en una caja con Jesús. Voy a pintar flores, pero no caras. Voy a pintar árboles, pero no a las personas. Querida, no hacen esto a ti mismo. Abrir, tomar riesgos. Con Jesús, no se puede perder. Por lo tanto, lo que sí se tarda diez veces para hacerlo bien, ¿a quién le importa? No estamos en un gran apuro, perfeccionar su habilidad. Jesús es lo mismo con ustedes. Y luego continúe, nunca hay que tener miedo al fracaso. Las personas que están paralizados por el miedo al fracaso, nunca crecen. Ellos nunca se mueven en su potencial. Y, desde luego, el Señor no puede llevarlos a un nivel de dominio, y ni tampoco puede usar en todas partes el quiere. Por lo tanto, hacerlo y ser totalmente equipada para servir. Quería leer eso a ti, sólo, para qué tipo de, se podría alentar a ti mismo, si está trabajando en algo, y tienes miedo de probar algo nuevo. No tenga miedo. El Señor te está guiando, Él le ha dado un regalo. Él te ayudará a lograrlo. Entonces, le pregunté al Señor. ¿Cuál es en tu corazón esta noche, después de que el servicio de comunión? Y dijo. Ustedes, amado. Bueno, eso es bonito. Lo que sería más agradable a ti, Jesús, ¿para qué haga con esta noche? No dudó por un instante, el retrato de mi Padre. De verdad. Punto real, y verdaderamente me hubiera gustado haber visto hecho hace un tiempo, pero ahora es un buen momento para comenzar, ¿recuerde? Usted no está solo. Y, y mis ángeles están con usted. ¿Claré quiero mis hijos? ¿Mi? La gente, para entender quién es mi Padre realmente es. Ha experimentado su verdadera ternura. Oh, clare no, es mucho más que lo que quiero, y Erdweyer sepa, mucho más. A veces, muchas veces, una imagen es realmente mejor que una mil palabras. En su ternura, él es vulnerable. Muy vulnerable. Él sabe lo que están hechos, dónde se encuentra, y dónde se encuentra usted. Él da a sus ángeles, mandará acerca de ti, para no caer en esos lugares vulnerables. Él siempre sabe lo que está al lado, y lo que es mejor. Él anhela revelar su tierno corazón, debido a que muchas personas realmente no lo entienden. Quiere revisar completamente sus opiniones erróneas de él. Pero también está satisfecho de que muchos están más interesados en mí, porque en mí es su plenitud, y que puedan ver con claridad este corazón vulnerable de la compasión para todos. Sin embargo, es importante revelar su dulzor justo al lado de su omnipotencia. Es importante que todos comprendan. Su sentido de la justicia, nace de las normas éticas que son para su bien, y él odia ver que el extranjero y la viuda maltratados. Cada vez que los oprimidos se abusa, su corazón es aplastado. Y él desea para correr a su rescate. Con mucha ternura, ama a sus criaturas, y el proceso co-creativo por el cual el mundo y sus criaturas fueron creadas, y que le duele profundamente para verlo destruido. Satanás ha apuntado más cuidadosamente las áreas que, le aportan más dolores de cabeza. Oh, cómo le gusta bebés, y se siente tan profundamente afligido por las atrocidades cometidas contra ellos. De hecho, el lugar donde los bebés abortados van es una de las zonas más magníficas del cielo. Pero usted debe ser un niño para apreciarlo. Y entonces, no es la indiferencia de corazón duro de los hombres en matar bosques en troz, sin un segundo pensamiento, que ellos y sus habitantes se extinguirán, en aras de la ganancia personal codicioso. Él sufre enormemente cuando los gobernantes impíos tomar el control de su pueblo, y despojarlos de su dignidad, e incluso tan lejos como para conquistar a los pobres a su alrededor, el robo de sus tierras, y dejándolos sin hogar. La lista de atrocidades, sigue creciendo cada día. No quiero que usted, haga una declaración con esta pintura, que no sea su tierno amor por ti, y por eso, la gente va a ver a su tierno amor por ellos. Este es el objetivo del retrato, y, por supuesto, quiero que, claré, a beber a fondo en los muelles de desbordamiento de su corazón y amor para ti. Oh, ¿esto es tan importante para mí? Podría seguir y seguir sobre la corrupción de los padres, pero que no haría otra cosa que abrir un pasado muy triste. En lugar de todo lo que miro a los ojos vería su futuro con él en el cielo, y lo extraordinario de su amor es para ellos. Usted puede hacer esto con mi ayuda. Usted puede. Jesús, creo en ti. Confío en ti. Tú puedes hacer cualquier cosa. Él me respondió. Gracias. La armadura de Dios a traer, como escrito por Carol, 21 de noviembre 2017 Jesús, me visten ahora, en su armadura de Dios. Puesto en mí el yelmo de salud. Coloque firmemente las orejeras, guardando mis oídos de mentiras y susurros del enemigo. Establecer la guardia del amor sobre mi boca, que hable con sus palabras, sus inflexiones de voz. Bajar el filtro de misericordia y compasión sobre los ojos, para que pueda ver el mundo a través de su sangre derramada. Hacer impenetrable corona del casco de la cúpula de protección por encima de mi mente, dejando fuera las proyecciones, sugerencias y dragado a recuerdos de los malvados. Deje que su mente esté dentro de mí. Déjame pensar con, considero con, y actuar en su pensamiento, no la mía, hasta que los hacen una y la misma. Declaro. Yo soy tuyo, y tú eres mío. Somos uno. Me comprometo a luchar, con todo el corazón, la mente, y voy a dejar que ningún pescado o demonio jamás, me separan lejos de ti, se interponen entre nosotros, o hacer que el corazón o la mente vagar, incluso un paso más, de su lado. La coraza. Recoge todo lo que es tuyo, ahora limpia mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi mente, mi voluntad, mi jardín, y protegerlo dentro de su coraza de justicia. Mayo armas del enemigo rebotar, y sus excrementos pueden deslizarse, permaneciendo nada, nada se pegue. Concédeme la gracia de no formar grietas, a través de mi pecado, en esta armadura que protege, donde moras dentro de mí, lo que permite el acceso a los demonios. El cinturón. Envolver el cinturón de la verdad con firmeza a mi alrededor, sellar y cerrar el acceso al enemigo a través de mentiras y a engaños finalmente hechas a mano, en el lugar donde moras, como un ladrón, había de entrar en una casa. Me revela la verdad en todas las ocasiones, y nunca se me ayude a doblar, ignorar, o negar. Permítanme siempre buscar la verdad, y decir la verdad. Las sandalias. Calzados los pies con el evangelio de la paz. Que mis pies, caminan sobre las aguas de la paz con cada paso, los ojos fijos en usted, y puede fluir hacia afuera de cada paso, en círculos cada vez más amplios, tocando los corazones, mentes y actitudes, de los que me rodean, y me interactuar con largo, el día. Aseguraré dentro de mí la paz que sobrepasa todo entendimiento. La espada y el escudo. Tomo ahora, la espada de Espíritu Santo en la mano. Tomo de tu mano, el escudo de la fe. Enséñame a usar estos con su sabiduría, su poder, su autoridad, y nunca rehuir una batalla me ha enviado para participar en. Es sólo a través de la energía, fuerza y autoridad, que estoy capacitado para hacer esto. Déjame nunca, nunca permitir que el orgullo, un punto de apoyo aquí. La capa de la humildad. Cúbreme ahora, y todos los de su armadura con la capa de la humildad. Ocultarme debajo de sus pliegues y la capucha. Dejar que otros vean nada más que usted, brilla a cabo desde dentro. Había estado ver Jesús, me visten de esta armadura durante meses, y orar sobre lo que sentía que quería que yo entiendo con cada pieza. Pido ser revestido de su armadura después de que haya pasado a través de la adoración, confesión, arrepentimiento barra limpieza, y teniendo comunión con él, y antes de que enlace en la batalla en la oración de encuadernación. Una mañana, Espíritu Santo imprimió en mí para escribirlo todo. Orar que te bendicé tanto como a mí cada día. Villancicó la vida oculta de integridad 21 de noviembre 2017 Gracias, Señor, por animarnos todos los que las caídas, son parte del proceso de ganar. Ayúdanos a juzgar las cosas por sus verdaderos normas, y no las normas vanas del mundo. Ha habido algunas cosas que he trabajado, en que tenía que cambiar de marcha con era simplemente demasiado para mí, para llevar a cabo en este momento. Y que, por supuesto, me hace un poco triste. Quiero hacer tanto bien con el tiempo que me han dado. Por lo tanto, el Señor vino, y me dio un poco de aliento para todos nosotros. Jesús comenzó. No se desanime demasiado con sus fracasos, clare. No seas tan duro contigo mismo. Se está moviendo a un ritmo constante y eso es todo lo que quiero para ti. No estoy pidiendo para grandes obras, el progreso o en lugar constante, perseverancia, dedicación, y negarse a sí mismo esas cosas, o se ha advertido acerca. Muchos convertirse fácilmente en desaniman cuando no hacen la marca que han imaginado, para sí mismos en el marco de tiempo que tenían en mente. La verdad, es que se necesita tiempo para hacer la marca, y no puede precipitarse. Más bien, requiere constante perseverante, y levantarse cada vez que se cae, no con una actitud de condena sobre sí mismo, pero uno de la realidad. Todavía estoy aprendiendo. Está bien cometer errores. Así es como me entero. Mientras no se siguen haciendo los mismos errores una y otra vez. Esto es el progreso, y estoy contento con él. Punto cerrar interrogación. El arrepentimiento es la esencia misma de la santidad. ¿Cómo puedo dar regalos a los que los residuos debe haber una aversión profunda del pecado? Y el pecado agregó. Perder el tiempo en cosas que son inocentes, pero no para nuestro mejores intereses. Hay una cierta laxitud que se puede caer en cuando se sienta cómodo, y sentir que estás haciendo progresos. Un tipo de mentalidad recompensa. Por favor evitar esto, y tomar muy en serio me cuando te digo no a mirar las cosas. Usted ya debe saber esto, porque usted ha sido gravemente mordido por aquellas cosas en el pasado, hasta el punto en que perdió el trabajo de un día entero. Sus tiempos dedicados son muy importantes para mí, a mi padre, y mi espíritu, porque este es el tiempo que ha dedicado usted a nuestro programa. Tanto es fruto, proviene de esta agenda, que no hay manera de saberlo, pero yo decir la palabra fecundidad es un eufemismo. Usted no ve cómo su voz está mejorando cuando haces los ejercicios, pero veo. Simplemente no lo hace lo suficiente. Estoy de acuerdo, esto es una buena manera de empezar el día, mientras que todavía se está despertando. Y entonces no se sentirá remordimiento cuando la noche ha terminado, y que todavía no se han cultivado su voz. Sí, tengo un mal hábito de levantarse, y mirando a mi bandeja de entrada. Y el otro día, creo, pasé nueve horas en mi bandeja de entrada, y dije, eso es todo. No estoy haciendo esto otra vez. Y me sentí tan culpable, porque no tenía trabajo en mis habilidades vocales en absoluto. Y el Señor regresó y compartió conmigo. Este instructor que tiene es una forma muy talentoso en sacar lo mejor de ti. Así que si con fidelidad, 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 aplicas los resultados, será verdaderamente valga la pena. Sin embargo, todavía es acerca de la unción, no lo olvides nunca. Conviértase en un testimonio de este hombre, le muestran que vivo, y moverse y respirar a través de ti. Y voy a tocar su corazón. ¿Lo que hace que esta persona realmente diferente? ¿Qué los hace, garrapata? Esa es una pregunta que quiero contestar, pero primero hay que, por su progreso constante, hacer que se pregunto. Estas son cosas que quiero que, se concentren ahora, así como determinar la pintura, que es muy, muy importante para nosotros. Sí, es importante ese que él, también. Ama a Dios el Padre, y que desesperadamente ha querido una imagen, de lo que realmente podría relacionarse. Por lo tanto, todas las noches se cuela volver allí, para ver lo lejos que he llegado. Es muy, muy dulce. Y se siente la unción en ella. Se siente la presencia del Padre en los ojos. Y pensé que era maravillosa. Yo también, como una cuestión de hecho. Y como que me sorprendió, porque yo no echo mucho a ella todavía. De todos modos, Jesús continuó. Preciosos de la familia, no espere que la victoria instantánea, y logro. Estamos en esto, para el largo plazo. Y cada vez que se aplican a sí mismos, que se acerque a sus sueños hechos realidad. Algunos de ustedes, están frustrados por encima de obstáculos. Estoy allí con ustedes, y no hay avance en venir. Perseverar. Algunos de ustedes están haciendo progresos, pero no lo suficientemente rápido a su medida. Oren por la paciencia y la visión, para entender más acerca de lo que está llevando a cabo, y cómo, finalmente, tendrá un impacto en el reino. No perder de vista el camino, que está salpicado deliberadamente con oportunidades, para la santidad personal, negarse a sí mismo, tomando tu cruz, y seguir de mí. No es todo, acerca de los resultados, pero cómo llegar allí, que es lo más importante. Hizo aprender sus lecciones espirituales en el camino, o que se borde a ellos, qué hacer en un apuro. Está evitando un reto, y tratar de trabajar alrededor de ella. O confiando totalmente en mí, para ayudarle a trabajar a través de él. No se puede pasar a la siguiente nivel, sin terminar el que se encuentra. Y cuando digo acabado, estoy buscando en muchas cosas, no sólo el logró en sí. Las cosas que, se aprenden en este nivel, preparar a profundizar en el siguiente. Por lo tanto, permanecer en estas cosas, cuando se siente desafiado por ellos. Acampen allí por un tiempo, y ver la riqueza de posibilidades, cuando no lograrlo, sin compromiso, o pasando por encima de las partes más difíciles. Sí, para mí, que sería mi punto de interrupción de registro de pecho, para dirigir registro. Esa es una pregunta difícil. Todo lo que se hace en obediencia a mí da fruto. ¿Usted no ve esta fruta? Porque su mente está más conectado con el resultado. No se dan cuenta, pero el viaje, le da peso a los resultados. Cuanto más se pone, en que con esto, no me refiero a las cosas visibles. Me refiero a las cosas que haces, detrás de las escenas. La obra la sombra más se invierta. Mayor será el retorno. Todo lo que se hace en obediencia a mí da fruto. ¿Usted no ve esta fruta? Porque su mente está más conectado con el resultado. No se dan cuenta, pero el viaje, le da peso a los resultados. Todas estas cosas, se suman a la grandeza de la obra que nos ocupa, el corazón, el sacrificio, y el resultado final. Aquellos de ustedes en el ministerio, están impartiendo muchas cosas, que no se ven a las almas que usted, o beneficio siguen lo escuché. Su comportamiento, su paciencia, su caridad con los dos usted, y los demás, su integridad y honestidad acerca, de lo que hizo, y lo que vino de otra fuente. Estas cosas son tan importantes, como el resultado. Por eso hacemos hincapié, en la integridad y la obediencia, en este canal. Estas cualidades, se dan la mayor importancia, a sus logros. A pesar de que no se ven, ni juzgados desde el exterior, te digo que, ya tienen una profunda influencia. No se puede dar lo usted no tiene. No se puede impartir integridad, cuando no existe en su propia vida. No importa, lo que diga, para fomentar que, si su ejemplo, no está vivo con estos atributos, que está perdiendo su tiempo. Me gustaría poder convencer, a todo lo que es la vida, oculta que imparte belleza, a la vida exterior. Es la melodía escondida, que transporta, la corriente de la unción. No ungir al exterior solamente, a menos que sea una tarea, puramente secular, y que necesito, para usarlo. Pero miro para aquellas almas, que ponen un peso incalculable, en la vida que llevan, que nadie ve. Por lo tanto, ser animados, mis esposas, cuando las cosas, parecen progresar lentamente. Usted está a agradarme, aunque otros no pueden verlo, en su trabajo. Su relación conmigo, es vibrante y vivo, y esas cosas que están ocultas, constituyen la verdadera belleza, que lleva la obra hasta su finalización. Y ese fue el final de su mensaje. Muy dulce mensaje, muy alentador. Quiero tomar un momento, para hacerle saber, que hemos estado ayudando a la gente. Estamos tratando de añadir, un par de cosas en el sitio web, para que pueda ver. Tenemos una familia pobre en las islas, que están patrocinando su recuperación, después del huracán. La madre está embarazada, de seis meses con sus dos pequeños, y pasó por un calvario increíble, que casi su vida, y la de sus hijos tomó. Hemos enviado sus muchas donaciones, pero más recientemente, acaba ayudado a verter cemento, y poner en un piso nuevo, ya que el huracán, había dañado gravemente, la que tenían. Ella vive en una ladera muy empinada, y es un milagro de Dios, que ella sobrevivió. Voy a ver qué puedo hacer, para tener su testimonio publicado, en nuestra página de extensión. Apenas se puede leer su letra. Hemos comprado dos estufas de madera, y están haberlos instalado, y alrededor de trece, cargas de leña prima de piñón, había salido a las familias pobres, en la mesa. Y tanto el banco de alimentos de Santo Nino, y de la reserva, la reserva india de Taos, están recibiendo nuevas chaquetas de invierno, y botas para sus hijos. Estamos muy emocionados por eso. Se está convirtiendo en una tradición. Las fotos se acercan poco después de todo, lo que se distribuye. Y aparte de la donación que, le fue enviada a Nicaragua, para el sistema de agua para el pueblo, donde la gente, es muy enferma por el agua. Se ve ahora, como podemos estar donando lo suficiente, para comprar un barco, para ir y venir allí, y para ser utilizado, para la pesca también. Estamos hablando de un gran barco de pesca, de unos pocos miles de dólares que no tenemos. Pero esto es tan interesante. Hace varios meses, el Señor nos dio una donación de, una gran donación. Y Él nos dijo que esperara a un lado. Por lo tanto, lo hicimos. Y es que resulta ser la cantidad exacta de la embarcación. Es la cantidad exacta de la donación. Y nosotros buscamos al Señor sobre él. Y Él dijo, Uh, eso, es lo que quería que lo use para. Entonces, eso es vivir a todo un pueblo, porque los peces, cobran algo así como 500 dólares. 0,0, para adentrarse en la selva amazónica, con un equipo de personas, para poner los sistemas de agua, y el suministro de ellos, los niños no, las familias pobres, con alimentos y medicinas. Eso llega a ser mucho, cuando tengo el hacer que más a menudo, ya sabes, como una vez al mes, o cada dos semanas. Eso es un montón de dinero. Así, Eric se le ocurrió la idea de conseguir que un barco, que estaba fuera del alcance de ellos. Pero no para el Señor. Algunas de estas chicas tienen algo, que se llama la letra de la selva, que es terrible. Es una enfermedad de la piel horrible, donde los reviques de la piel, y Eric está ayudando a conseguir la medicina para ellos. Más recientemente, hemos aprendido que los niños, están comiendo la corteza, por lo que hemos intensificado nuestra donación de alimentos para ellos, para sacarlo a los límites exteriores. Se llama la costa Miskito, que es de la gente los indios indígenas Miskitos allí. No es de mosquitos, es Miskito, está justo en la frontera con Honduras. Muy, muy profundamente en la selva amazónica. Bueno, debo decir que, después de todas estas maravillosas oportunidades, para ayudar, estamos totalmente destruidos, a excepción de uno, o dos salarios. Este es un tiempo difícil del año, para todos los ministerios, ya que gran parte entra en Navidad. Sé que muchos de ustedes, están deseando, que el Viernes Negro, por lo que puede conseguir, que las cosas realmente, como una computadora, o lo que sea. Cosas que haces realmente necesitan, y que ha estado ahorrando para eso. Y yo diría, que por favor, no use, su dinero, para que nos ayude, por favor. Tenemos otras personas, que tienen una abundancia, y que ha estado esperando, por esta oportunidad, para las cosas, que realmente necesita. Así que, básicamente estoy apelando, a algunos de nuestros otros, que Dios les ha bendecido, con un amplio recurso. Por lo tanto, yo, queridos pido, para ayudarnos a hacerlo, a través de donaciones de febrero, cuando vuelven a la normalidad. De todos modos, esto nos permitirá seguir, para llegar a los pobres, para cosas como la medicación, y eléctricos facturas, para las familias, que no pueden hacer, y mantener a nuestros dos empleados, a flote, también. La buena noticia, es que será libre de impuestos, muy pronto, como una organización de caridad. Como siempre, vamos a cubrir, nuestras necesidades, en primer lugar, y cuidar de todos, los demás después. Nuestra documentación, bastante, no se ha finalizado aún, pero estamos cerca. Muchas gracias, por su fidelidad, a orar por ese que, y hay algunos avances, increíbles que suceden, y los frutos de este año, van a ser muy abundante. Mucho depende, de sus oraciones, e Art Dweyers. No podemos expresar, cuán profundamente agradecidos, estamos por todos ustedes, para su cuidado, y sus oraciones. Igualmente, oramos para usted también. Dios los bendiga, familia dulce, y afligido el Señor, y Navidad 24 de noviembre 2017. Padre, por favor, danos corazones tiernos, para su hijo, que nunca a ponerse de pie, por los placeres frívolos, y vacíos, sino que honran tiempo, reservado para él, sin comprometer. Amén. Bueno, tengo el axa y perezoso, y permití que mi mente divague, en un par de YouTubes, unos sobre el CRN, y unos sobre Nibiru. A continuación, ¿otra parada? De Ucrania Got Talent. No sé ustedes, pero cuando pienso, en los obstáculos, que algunos de los concursantes, que superar, para llegar a esa etapa, estoy realmente inspirado, a ser más dedicado, al Señor. Sin embargo, no fue el uso adecuado, de tiempo, y me permití entrar en un periodo de calma sordos, y no prestar atención a la voz del Señor. Cuando me meto en esos lugares sordos, no se oye nada. En realidad, la mayoría de las veces, mis oídos están abiertos al Señor. Cuando me meto en esos lugares, ¿qué tipo de entrar en mi propio mundo? Así, llegué al Señor después de la comunión, y dije, ¿cómo puedo decirlo siento cuando, me siento tan seco? ¿Tan terriblemente seco? Jesús comenzó, incluso cuando está seca, todavía estoy contigo. Te amo y te abrazo por su mano derecha, y en algún momento, más allá de todas las expectativas, que le llevará a la gloria. Sin embargo, recientemente le he dicho que no sea tan duro consigo mismo, y ahora debo decirle a ser un poco difícil en sí mismo. Hace falta entrar en explicaciones. No, Señor, lo entiendo. Y continuó. A la primera señal de distracción, y apartarse, de lo que sabes que es mi voluntad perfecta, pararse, clare. No se permita jugar sordos, y hacerlo de todos modos, por favor. Se han perdido el tiempo, esta noche, y que ha perdido gracias. Es tan importante para nosotros, que usted mantenga su enfoque de nuestra voluntad, no las cosas que llaman su fantasía. Señor, siento que lo que una vez, le dijo a Ezequiel, hey, puede tensar el arco, hasta que se rompe. Siento que necesitaba un poco de inspiración, o una distracción. Algo un poco diferente. Y continuó. Sí, lo sé, querida. Pero yo preferiría escoger sus distracciones, que tiene que llevar a unas ciegas por el enemigo, donde se puede plantar cosas en la cabeza, y le dirigir a su curso. ¿Entiendes eso? Sí, y me siento condenado. Estaba cansado y curiosos, y di en ella, aunque sabía mejor. Y ahora me siento tan sego. No me siento el arrepentimiento que debería de haber hecho eso. Jesús continuó. El tipo de arrepentimiento que está deseando sentir es un regalo, para la verdadera contrisión. ¿La verdadera contrisión quiere decir que lo sientes por herir a mí? No ha llegado a ese punto. Lo que falta es su comprensión de cómo te espero, y cómo se me ha quitado de una curiosidad, y lo que es una falta de respeto. En el mismo momento que sabes que estoy esperando por ti, dejar lo que está haciendo, y vayame, clare. No lo ponga fuera. No voy a esperar por siempre, al igual que el amado en el cantar de los cantares, va a decir a mí, he lavado mis pies, he de sucia de nuevo, para abrir la puerta para usted. Ella, esa noche, Jesús continuó, no era digno de mi visita, sino más bien merecía una paliza por su presunción. Y eso es en el cantar de los cantares, el quinto capítulo. El amado dijo. Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Escucha, mi amado está llamando. Ábreme, hermana mía, querida, mi paloma, mi perfecta. Mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. He quitado la batae de ponerlo de nuevo. He lavado mis pies. Debo suelo de nuevo. Luego continúa. Mi amado metió su mano por la abertura de pestillo. Mi corazón comenzó a latir por él. Me levantaba a abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos con un chorro de mirra, en las manijas del cerrojo. Abrí a mi amado, pero mi amado se había ido. Él se había ido. Mi corazón se hundió en su salida. Lo busqué, pero no lo encontré. Lo llamé, pero no lo hizo responder. Me encontraron los sentinelas, ya que hacen la ronda en la ciudad. Me golpearon, me amagullados, se me quitaron mi manto, los vigilantes de las paredes. Hijas de Jerusalén, te cobran, si encuentran a mi amado, ¿qué vas a decirle? Dile que estoy enferma, con amor cantaré 5. 1-8. Esa es una hermosa descripción de la visita del Señor. Jesús continuó. Eso es realmente el estado de la iglesia. Muchos vistas o a lo que han hecho. Para que puedan descansar, y encontrar su facilidad, pero se olvidan cuán santa soy, y cuánto respeto que debería tener, para nuestros tiempos de oración juntos. Familiaridad puede cultivar desprecio. Y para tales, es que no se llega a la puerta de nuevo. Mi novia. Puede ser más atento, ¿claré? Menos curioso, menos lento. En verdad se trata de deficiencias de larga data de la tuya, mi amor, y voy a celebrar el día en que se echan para nunca más volver a ellos de nuevo. Señor, en mi afán de complacer a usted, y ponerse en marcha con el retrato y las canciones, realmente no he pasado el tiempo que los dos necesitamos juntos. Como resultado, me he convertido en tibia, y la necesidad de volver a mi primer amor. Y continuó. Este es un problema universal con la mayoría de mis ministros. Se vuelven tan emocionados con la belleza de la obra y una sensación de ser utilizado. Cortan lentamente su tiempo conmigo cada vez más cortos para acomodar su necesidad de producir. Este no tiene por qué estar contigo, me claré. Usted sabe mejor, y estoy feliz, de que está pellizcando de raíz. Jesús, sin que las aguas vivas de su corazón, que muera por dentro, entonces mis obras se convierten en obras de muerte. Gracias, eternamente, por su paciencia conmigo. Mi cara había sido abatido, durante toda esta conversación, pero él levantó la barbilla hasta que nuestros ojos se encontraron. Ellos eran tan vulnerables, que comenzaron a sentir un profundo remordimiento, y se llenaron de lágrimas. Me di cuenta, él esperó, pero no he venido hasta tarde. Muy tarde. Él no me dio lo que merecía, más bien que con ternura me amonestó. ¿Cómo podría hacer esto a él? Usted ve, E. Art Wegers, cuando te digo que me eligió, porque era tan inadecuada y tan inferior para este trabajo, creo que, sólo estoy tratando de ser humilde. Pero yo no. Veo esto con claridad. No soy digno. Por lo tanto, si se siente indigno, que no tenga miedo, no se pararán lejos de él. Más bien, lo buscan hasta encontrar él, a romper tu corazón como un frasco de mirra costosa, y se vierte sobre el corazón dolorido. Confortadlo, E. Art Wegers, consolarle en lo, más profundo de su corazón para todos, los que van a pasar por alto, él incluso la celebración de su nacimiento. Jesús continuó. Ahora me puedo perdonarte, clare. Usted ha sentido el dolor en su propio corazón, y os perdonará. Gracias Jesús. Y ese fue el final de esa parte del mensaje. Y quiero decir aquí, por favor no me digas que esto es una fiesta pagana. Él ya ha hablado de Navidad antes. Hay verdaderos, gracias a emplearse, durante esta temporada. Hay almas devotos de todo el mundo que ayunan y rezan por treinta días para preparar sus corazones para el bebé que Jesús venga. Ellos celebran su nacimiento con sus propias tradiciones, pero lo más importante, le adoran y gracias al Padre por este sublime don de su hijo. Europa Occidental y los Estados Unidos son tan diferentes a ellos. Este es el sueño de minorista hecho realidad, donde se hacen enormes ganancias de ansiosos compradores cada año en Navidad tiempo. Y quiero decir algo, oyen sobre el calendario de Navidad. Creo que todos sabemos que eso no es exactamente cuando nació el Señor. Pero esa es la forma en que la Iglesia Primitiva se establece. Y quiero decir, se le ha ocurrido a cualquiera de nosotros, que la Iglesia puede haber establecido deliberadamente esta celebración para compensar a que la resque comete los peores pecados y sacrificando los bebés. Es posible que tal vez esta fecha fue fijada por las oraciones y devoción del pueblo antes de la época contemporánea. Por ejemplo, he estado en monasterios. Si usted vio el horario de las monjas que interceden en los conventos, que se vería el culto y la oración varias veces al día y noche. No comerciales y de compras y las fiestas. Pero en general, ellos están orando por la salvación de las almas y vivir una vida dedicada de la oración, mientras el mundo secular está de fiesta y Satanás está siendo adorado. Por lo tanto, vamos a tener cuidado de no condenar las cosas a su valor nominal, sólo porque otros lo hacen. Por el contrario, tomar tiempo y profundizar. Averiguar por sí mismo lo que las batallas espirituales están llevando a cabo en el cielo y que todo el mundo está intercediendo para más almas que salvar. ¿Y cómo son las estaciones atadas en eso? Muchos hablan de las fiestas paganas y la forma en que la Iglesia tiene días de fiesta en las fiestas paganas. Bueno, entiendo lo que dicen y es verdad. Pero creo que tenemos que cavar un poco más profundo para entender los motivos para ello. Están no necesariamente para ser condenados por hacer eso. Hay otras razones que deben ser considerados. Pero la mayoría de nosotros sólo seguir ciegamente lo que dice todo el mundo y crea un juicio sin llegar a profundizar para averiguar si es o no es verdad. De todos modos, Señor, perdóname por divagar. Jesús comenzó de nuevo. Me aclaré cuando veo a un niño pequeño con un bebé Jesús muñeca y lo pone en el pesebre con tanta ternura. Mis pozos corazón de lágrimas. Ellos están aprendiendo el significado profundo de este tiempo de edad. Ellos están viendo y tocar este momento en el tiempo en que mi Padre hizo el sacrificio supremo. Ellos están recordando el aroma fresco de ramas de abeto, las galletas y luces de colores y los presentes. Todo está orientado para sublimar celebración, para el regalo de todos. Los regalos acaba de ellos ha dado. Veo su futuro. Veo la secularización. Veo la codicia. Veo todas estas cosas, también. Pero llegará un momento en el que crecen y recordar de nuevo como hijos. Ellos se dan cuenta de la verdadera maravilla de verdad. Navidad fue mi nacimiento y estas memorias será muy querido para ellos. Gracias, madres, que están enseñando a sus hijos el verdadero significado de la Navidad. Haces para las profundas heridas de mi corazón, porque Satanás ha secuestrado y pervertido esta celebración. Y para aquellos de ustedes que están asistiendo a mi nacimiento en el tercer mundo por su generosidad, está sembrando semillas que dará a luz generaciones de conversiones. El orgullo del balancín y levadura de los fariseos 26 de noviembre 2017 Jesús, gracias por guarda como la niña de su ojo, y no permitir que el orgullo de conseguir un punto de apoyo destructiva en nosotros. Gracias, Señor, por mi humilde. Podía sentir que lo necesitaba y lo pedía ser suave, debido a caídas duras son realmente miserable, y usted era suave, de modo muy suave, pero todavía bastante convincente. Entonces usted me tenía cerca de su corazón y la mirada hacia mí, con tal comprensión y compasión. ¡Qué maravilloso es su corazón misericordioso! Me gustaría poder cantar siempre sobre él. Bueno, chicos, era uno de esos días. Usted piensa que está en un rollo, verdad. Todo lo hizo bien frustrante, o un fracaso embarazoso, y yo sólo podía sentir la mano amorosa del Señor me tirando hacia atrás. Aunque no debería sentir vergüenza o sorprendido, porque yo sólo estaba haciendo lo que es natural para mí cuando estoy por mi cuenta. Jesús comenzó. Bueno, mi amor, mi querida, hiciste pedir, y que necesitaba ser hecho. Y estoy tan bueno que lo preguntas, por lo que podría pasar rápidamente, y se podía volver al pie firme de estar en el último lugar y el menor de todos. Oh, los tesoros que van a impartir al alma que sí sabe como yo las conozco. Los regalos más grandes, los más grandes tesoros para los que confiesan la realidad de lo que son, para los que tienen la sabiduría para preguntar, me muestran que estoy en sus ojos, Señor. Esta es una petición sabia que nunca, nunca negar. Queridas almas, que no tienen nada que temer en ver lo que eres delante de mí, ahora, en este momento. El miedo debe venir cuando se ha estado bordeando el tema, y engañando a sí mismo. Eso debería causar gran malestar interno, porque eres caminar sobre hielo fina como el papel. Es mejor ser caminar sobre el glaciar de la humildad de patinaje sobre hielo delgado, lleno de orgullo, independencia y confianza en sí mismo. Oh, mis almas, cuando se empiezan a sentir que independiente puedo hacerlo, actitud viene en ti, correr a los brazos, y me suplico que pueda volver a la realidad, antes de que deba permitir que una grave caída. Haz esto siempre conmigo, y te mostrará sus faltas, y le conceda lágrimas de arrepentimiento, que perdona siempre. Sí, siempre. Estoy tan lleno de perdón, y un nuevo comienzo para usted. Le pregunté al Señor. Bueno, lo entiendo, Señor. Pero hay veces en las que necesito confesar. Yo puedo hacer esto. Jesús respondió. Te estás perdiendo el resto de la frase, clare. Punto a través de Cristo, que me fortaleceo. Yo suelo hacer decirlo de esta manera, pero sentí algo diferente que no me gusta en absoluto. Jesús continuó. Sí, el espíritu independiente. Se puede decir las palabras correctas, pero tienen una actitud equivocada. Es cuando se obtiene el vite en los dientes, y empezar a correr con él, haciendo caso omiso de todas las señales de advertencia, peligro a continuación, tender un puente a cabo. Jesús, yo podría sentir esto, y no me gusta en absoluto, la levadura de los fariseos. Por eso le pregunté. Por favor, ayúdame. Siento orgullo, y la independencia que brota en mí, y se siente horrible. Pero, por favor ser suave, me ayude a salir de este pecado. Y mi marido, sacó una tarjeta, rema para mí anoche. Gos, ese archivo que rema la tarjeta es una caja de zapatos que deben ser de veinte años de edad. De todos modos, sacó una tarjeta, y lo dejó donde lo vería como me metía en la cama. Así que no tenía que hablar de ello. Se dijo algo como esto, no pude encontrarla para darle las palabras exactas, pero se dice algo como esto. El espíritu del aprendizaje, la adquisición de conocimientos, y la independencia. Eso es todo lo que dijo, y cuando lo vi, me sentí bastante mal, y un poco resentido, por lo sacó otra carta de la misma caja de zapatos antigua de edad, pidiendo al Señor. Por favor, decir algo agradable para mí. Y la tarjeta saqué, dijo. Yo soy para ti, no en su contra. Y supe de inmediato que el Señor estaba señalando mi pecado y el deseo de ayudar a mí, no me condena. Oh, mi marido es tan valiente. Queridos, es fácil ser tan celoso que se cae en el orgullo. Estoy arado por delante, y no voy a dejar que nadie me detenga, o me detenga. Estoy haciendo esto. Y te estoy mostrando cómo hacerlo, también, por cierto. Es el sube y baja orgullo ir demasiado lejos hasta el otro lado. Lo que quiero decir con esto, es que cuando se sienta mal acerca de ti, muy a menudo a mano alimentado por los demonios. Oh, usted es un fracaso. Usted tiene los feos, y está en la parte inferior del balancing. Entonces, cuando se levanta el valor de pensar que puede superar a sí mismo, bueno, tenga cuidado de no ir demasiado lejos, y que se ponga una actitud de espíritu independiente, elevándose desde él, suelos demasiado alto en el aire en el balancing. Es así de alta sensación de que es mi muerte. La forma correcta de hacerlo, es venir al Señor, y pedirle que ponga una copia de seguridad en sus pies, que siempre va a hacer, pero no tengo la culpa de ser demasiado estridente en mi palacio. con eso, y luego me puede caer en orgullo. Oh, cómo odio esa palabra. Ahora me puedo sentir realmente lo que Pablo quiso decir cuando dijo. Qué desgraciado soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es Romano 7. 24 Jesús me contestó de inmediato. Clara, yo siempre le librará de este cuerpo de muerte. Siempre. Porque quiero que seas libre. Y cuando usted está caminando de altura, que están en cautiverio, porque realmente no se puede ver dónde se está dirigido, y no se puede leer las señales de advertencia, o bien, peligro, puente está por delante. Y así como he venido al rescate de Pablo, entraré a la suya, también. Mi gente, no hay nada más peligroso que una actitud independiente, orgulloso. Sobre todo, porque es cuando se están sentando las bases de un trabajo que, se puede llenar con esta levadura, y se convierte incrustadas en la base. Esto afecta a todos que ministrar, y se le acaba de empujar a otro ministro orgullo, que es lo que destruye el cuerpo, y hace iglesias vacío de mi espíritu. Es cuando se abre el saco de cemento en temor y temblor, y comenzar a mezclar con el aguas, para la vida que fluye desde el interior. La fuente esme que tiene una base sólida que va a engendrar la santidad en los que atender a los de ustedes, mis queridos, que se han sentido tan atado por sus fracasos en el pasado. Ser muy, muy, cuidadoso de esta contaminación, como yo os estoy levantando. Si es todo acerca de mí haciendo el hacer, que está a salvo. Pero si por un momento en que levanta su cabeza en alto, corriendo con el freno en la boca, todo lo que hace de ese lugar estará sujeto a un fallo. cuando llegue a su ingenio sobre usted. Sí, esa es otra razón por la que quiero hablar acerca de la pintura y el dibujo. La gente me dice que tengo talento. Lo sé. Yo sé que no sé lo que sé. Yo no tengo talento, es el Señor, lo hace a través de mí, y yo insistir en que, porque no quiero que la gente, para conseguir la idea de que, tu ho talento, ya sabes, una especie de diosa. Eso es ridículo. Y es la misma cosa que usted tome sobre sí mismo, si me modelo que para usted. Por lo tanto, estoy tratando de llegar a comprender que no tengo talento. Y es muy peligroso pensar que tienes talento. Porque todo lo que sale de mí viene del Señor. Yo sé lo que puedo hacer con un lápiz y un trozo de papel en mi propia, y créeme, no es bonito. Sé que cuando oro y permito que el Señor obre a través de mí, que algo hermoso va a salir de ella, a pesar de que, es escribir con un lápiz roto. Por lo tanto, este es un secreto. Usted no tiene que correr alrededor de decirle a la gente, oh, mira esto. ¿No es esto maravilloso? ¿Por qué no hice un gran trabajo? Con palmaditas en la espalda. No, no, no. Si tienes esa clase de espíritu, es mejor que no estar haciendo nada. Debido a que usted está seguro de tropezar y caer, y fallar, y avergonzar a la gente. Y lo peor de todo, enseñar a la gente a estar orgullosos. Eso no, es lo que necesitamos, chicos. Tenemos que entender que se trata de parte del Señor, y Él recibe toda la gloria por ello. No conseguimos la gloria. Por lo tanto, yo estoy diciendo que, debido a que hay algunas personas que están siendo criados en el arte en este momento, y es muy importante para ellos entender, que si están basando su autoestima en algún tipo de talento, que están en peligro. Debido a que la autoestima viene de Jesús muriendo en la cruz por nosotros. No hay nada más valioso que eso, y ahí es donde nuestro valor viene. Y el resto es un regalo. Es simplemente un regalo. Se puede administrar y se puede tomar. Es un regalo. Por lo tanto, tenga cuidado, mis queridos. Y así, continuar con lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Él continúa. Anímese, porque podemos hacer esto juntos. Te ha llamado sucesivamente. Usted está caminando en el temor y temblor, porque ves lo que te estoy llamando para, y es más, de lo que puede hacer frente. Usted sabe que esto, en el fondo de tu corazón. Bueno. Ahora se sabe quién está al mando, y que está en la sala de máquinas y no hay peligro de que convertir esto en su regalo. Su ministerio. Su talento. Es la mina de principio a fin. Toda la mina. Concebido por mí, suministrado y poder proviene de mí. Y no, son más que la gestión de los recursos, y hacer su parte como mi emisario. Oh, por favor, permanecen en este estado de ánimo, y los dardos de fuego del orgullo, dispararon desde los arcos de los enemigos no encontrarán combustible en que continúe ardiendo. El agua es viva se apagará las flechas, y de inmediato se apaga ahora bien. Esto es realmente interesante. Acabo de recibir una tarjeta de... Bueno, en realidad se trata de una rema de la página web. Donde no hay leña, se apaga el fuego. Y pensé, ¿qué tiene que ver? No me puedo imaginar lo que esto tiene que ver con... Pues bien, ahora sé lo que tiene que ver con ello. La madera es el orgullo. Por lo tanto, los dardos de fuego golpean eso, y que sólo explotan con llamas de orgullo. Por lo tanto, el Señor continuó, Este es realmente el secreto de un ministerio según Dios. Estamos haciendo esto juntos, y usted es mi humilde servidor. Proteger esta verdad con toda su fuerza, porque Satanás no dejará de tratar de incorporar el orgullo en su corazón. Si usted es consciente y esperas que estará vigilante para protegerla. Orgullo, otra vez UGH. 27 de de noviembre de 2017. Gracias, querido Jesús, para guiar y nos advierte que tengan cuidado de nuestras propias opiniones sobre las cosas. Bueno, queridos, espero que no todos son aburridos hasta las lágrimas cuando tengo que ir alrededor de la montaña de nuevo con una debilidad. Yo te lo cuente con la esperanza de que alguien en la audiencia verdaderamente serán edificados. Pero no te culpo si se está cansando de la misma. Estoy aprendiendo. Está muy lento y tedioso, ya que haciendo gala de mi propia opinión es tan profunda. Es una raíz que tomará tiempo para matar. Ya sabes lo que pasa con los árboles viejos. Su sistema radicular se apaga cientos de pies de su tronco. Bien, estoy descubriendo cuán lejos estoy. Por lo tanto, se trata de cantar de nuevo. Esta noche, me acaba de pasar a ver a Susan Boyle junto a uno de los vídeos, una mujer que admiro mucho. ¿Quién? A los 58 años, cantó con tal pasión que la Gran Bretaña ha ganado espectáculo de talentos. Ella vino en un aspecto muy acogedor, con cejas pobladas y rolliza típica de mediana edad, y sorprendió a todos cuando ella abrió la boca. Pensé que estaba inspirado después de ver su aspecto original, pero más tarde, pensamientos intentado colarse. Y empecé idolatrando ella, para ser franco, y pensando que debería adoptar más de su estilo, porque estoy retenido por las inhibiciones. Esto es algo que estoy trabajando en el canto. Así, llegué a Jesús. Señor, nada se esconde de usted, usted sabe mis pensamientos. por favor, ayúdame. Empezó, estás haciendo un progreso constante. No dejes que nada te detenga, clare. Sigue adelante. No ceder, no ceder, no lo hacen en la cueva, y no se pueden comparar. Por favor, no comparar. ¿Quieres perder lo que es especial, acerca de mi regalo para ti? No. Entonces usted tiene que dejar de buscar, escuchar, formular. Es bueno, para que usted pueda cantar, sin miedo, y la inhibición, lo que usted tiene. Pero no el comercio de la mansión de la casa de huéspedes. Lo que tengo para usted, es mucho mejor que lo que he tenido para los demás, en la que más le convenga, y sólo usted. Sé que la tentación es abrumadora. Oh señor, eso es un eufemismo. Sin embargo, es factible. Sólo hay que recordar que su propio talento, su propio regalo, su gracia, su propio sonido. Si el enemigo no se puede detener, él le desviar sólo una fracción de un grado y su viaje terminará en el destino equivocado. No permita que esto permanece fiel a uno mismo, y para mí, clare. Manténgase fiel. ¿Qué pasa si no sé muy bien lo que es verdadero, y lo que sí quiero probar otras cosas? Todas estas inhibiciones que he tenido, me gustaría salir de ellos. Siento como si estuviera en un cautiverio. Bueno, eso es bastante cierto, y que está siendo llevado a cabo de ese lugar con suavidad, al igual que lo tendría. ¿Claré? El enemigo trata de hacer que inquieta a fin de llevar lejos del centro. Su razonamiento es contigo. Bueno, ha sido tan inhibido de todos estos años. Usted debe tratar de sonar como esto y lo otro. Él es muy inteligente, ya sabes. No se volvió Eden al revés por ser estúpida. Pero él no tiene nada en mí. Es por eso que os indique la forma en que hago, porque sé lo que busca, y si usted sigue mis instrucciones al pie de la letra que estará a salvo. Pero mi pequeño cordero, si salta a la valla para explorar nuevas opciones, es bueno, no puedo contenerlo. No haré nada en contra de su voluntad. Y lo más a menudo, es que la terquedad y el orgullo, en forma de ah, ya sé lo que dijo el Señor, pero sería divertido para probar esto, sólo por diversión. ¿Ves? ¿Claré? El enemigo sabe sus puntos débiles. Avisa no es traidor. Señor, sé que tiene razón, pero algo está irritado por mí que me estoy perdiendo algo. Jesús continuó. Le falta mucho. Tienes ese derecho. Pero obtendrá la forma que yo quiero que, no la forma en que el enemigo propone. Él es útil, ¿Claré? Pero si usted es obediente, lo hará, llegaremos a ninguna parte. Está bien. Punto. Escúchame, Clare por favor, deje que esto lavabo en muy profundamente. Lo que he dado es sólo suya. No desprenderse de él, no trate de alterarlo, no utilicé, su sabiduría terrenal. Venid a mí inocente, como un niño pequeño, y permanecer en el camino que he dispuesto para ti. Hay tanto que estoy poniendo en ti que otros no tienen, y es la hora para que la flor, no arrancar las árbol recién plantado. Habrá un montón de fruta en este árbol, a menos que inicie el injerto en otras. A continuación, será echado a perder toda la cosecha. Les puedo decir una y otra vez, pero hasta que aplastar ese orgullo de pensar que puede saber mejor, no lo consigue. No estamos trabajando en la humildad en este momento. ¿Cuál es su imagen favorita de la humildad? Oh sí. Algo que aprendí como una hermana franciscana. San Francisco describe la obediencia verdadera y perfecta bajo el simil de un cadáver. Y para mí, la obediencia perfecta es sinónimo de humildad. Toma un cuerpo muerto, dijo, y la pongo donde se quiere. Verá que no se resiste a ser movido, o se quejan de su posición, o pedir que lo dejen solo. Si está levantada sobre una silla, no se ve hacia arriba, sino hacia abajo. Si se vestía de púrpura, que se ve más claro que nunca. De la misma manera, que es verdaderamente obediente, no cuestiona por qué se mueve, no le importa dónde se coloca, y no exige a transferir. Si es ascendido a un alto cargo, que sigue siendo tan humilde como antes, y cuanto más se siente honrado, el más indigno que considera a sí mismo. Eso es una cita del ómnibus de las fuentes. Pero mi enmienda a eso sería, aquel que es verdaderamente obediente, no cuestiona por qué se le dice que a Sor, cuáles serán los posibles resultados, cómo podía ser mejor, sino que simplemente cumple, si realmente confiaba en mí, clare. Como a usted no se preocupe por lo que otros suenan como, pero permanecer en el camino que se encuentra, y dejar que te presente a sí mismo como he deseado verte. Trústme, por favor, poco, poco clare. Confía en mí. Lo siento, Señor. Jesús, en verdad os confiar en usted y yo, renuncie a este feo orgullo. Por favor, se lo quite de mí, que es nocivo. Veo que es una de mis ataduras y deseo estar libre de ella. Oh, gracias, Señor, por su amable paciencia y amable conmigo. Él respondió. Yo no podría amarte más, clare. Y bendeciré tu fe en mi juicio más allá de sus expectativas. Gracias por confiar en mí. Gracias por lo tanto, mi hija. Grave. América bajo asedio, y, alguna vez han perdido. 29 de de noviembre de 2017, Señor, tu misericordia y bondad hacia mí es verdaderamente asombroso. Gracias por salvarme de mí mismo ti. Y por favor, poner la carga de oración en nosotros por nuestra nación. Amén. Bueno, mis queridos Searchdweyers, no sé lo que está pasando en su casa, pero te puedo decir, hemos pasado por el timbre por aquí. Estoy queriendo compartir esto con ustedes, porque creo que muchos de ustedes están pasando por las mismas cosas. Pero tengo que admitir que este no es un comportamiento que estoy orgulloso. Lo hice otra vez. Para las últimas semanas, he notado agujeros en mi ropa y las manchas, y que fueron simplemente desgastando. Por lo tanto, decidí conseguir algunos reemplazos, tres pares de pantalones, dos tapas y un suéter. Después de haber elegido estas cosas y ponerlos juntos, llegues preocupa que el Señor no quiera esto, y estoy seguro que no quería qué pedir. Para ser honesto, yo tenía una idea de que antes de que me veía. Pero pensé, bueno, esto es una necesidad, seguramente no le importará. Y ahora sé. Esto era el enemigo, atrayéndome en qué bobo soy. Y me dieron un golpe bajo. Por lo tanto, cuando lo hice pedirle, tengo autodenial así que decidí tomar otras dos elementos que se encontraban en esa lista fuera de ella, y me dije, ciertamente, éste se reunirá con su aprobación. Y me fui por delante y los compré, ¿verdad? Así, luego empecé a razonar con él, todavía no se siente cómodo con mi decisión o haber pagado por ellos. Le dije, señor, yo realmente necesito para reemplazar estas prendas, que son una vergüenza. Y tomé otras cosas fuera de la lista, porque pensé, bueno, puedo prescindir de eso. Le disparó a mí en las promesas de la Biblia con la hospitalidad y el cuidado de los pobres, y al ver que tenían la ropa. Por lo tanto, le dije, señor, que acaba de pasar todo el efectivo discrecional, tuvimos que comprar botas y abrigos para los niños pobres. Y trató de razonar con él. Pero me acaba de dar a casi todo lo que teníamos para los pobres, y lo que necesitamos no es siquiera un 7% de lo que hemos dado a los pobres. Pero conoces a Dios. Él no seré en este tipo de cosas cuando se está rompiendo un caballo salvaje. Por lo tanto, fuera de la exasperación, que se llama y cancela la orden. Entonces, me enojé. Muy enojado. Queridos, no han sido tan enojado en 30 años. En ese momento, yo estaba a Omes Cholin tres hijos, detrás de marcar sus papeles, trabajando en el campo de la misión, y todo el mundo seguía vertido tareas en mí por lo que explotó y empezó a tirar cosas. Por primera vez en mi vida que yo recuerdo. Los niños nunca me habían visto tan enfadado, y todos dijeron. Mamá. ¿Qué haces? Mi respuesta fue. Yo he tenido. Todos tienen que bajar sus posteriores, y ser de apoyo, y dejar de dumping, y hacer demandas sobre mí. Y estoy acentuando con cualquier cosa dentro de llegar a que no se rompa. Voy, que la sala de estar era un desastre cuando estaba hecho bien. Esta noche, no quería que esta ira. Me odiaba por ello. Así, empecé a jugar una maravillosa flauta que simplemente me fue dada, para calmarme, y decidí sentarme. Cuando hice esto, la, pesado, flauta de bambú de dos pies de largo, golpeó la parte superior de una mesa, y se recuperó jamín en mis encías y los labios. Era como una gran bota de combate que me había dado una patada en la boca. Empecé a llorar. Señor, merece una patada en la cara, para el tratamiento de usted de esta manera, no lo culpo en absoluto. ¿Por qué? Razone. Retiro la cubierta solo por un minuto y sas. Por supuesto, yo estaba sangrando y sufriendo y llorando, y avergonzado de mí mismo todo al mismo tiempo, y todavía enojado. En mi furia, llegué tan cerca de romper todo en esta habitación con mi hermosa flauta. Pero yo sabía que iba a ser muy tonto, y no logran nada, pero más culpa, y la vergüenza. Cuando finalmente me establecí, le pedí a Jesús que me perdone por mi comportamiento atroz. Que yo era muy, muy mal por enojarse. Una cosa que me perseguía, era que lo odía cuando tiene que negar a nadie. una solicitud legítima, ya que están siendo entrenados. Y aunque no era razonable para mí para pedir la ropa, para alguien en mi posición era necesario para él decirlo. Pero hay veces en que él realmente pierde almas sobre estos temas. Y que fue realmente pesan sobre mi corazón. Cuando era derecha a la altura del combate conmigo mismo, me dio esta carta de una caja de zapatos llena de ñandúes que he ido recopilando para, o, probablemente, de veinte años. Y dijo. Estos esfuerzos de los suyos son agradables a mí. Usted sabe, los esfuerzos de mi lucha contra mi propia voluntad. Luego dijo, ya sabes, en la tarjeta, usted es una delicia para mi corazón. Dije que estoy actuando como una basura y eres encantados conmigo. Bueno, eso es el señor para ti. Cuando estoy en un lío como este, por lo general obtener tres tarjetas de orientarme. La siguiente carta me sacó, dijo. No he ignorado el sufrimiento del afligido. No he ocultado mi rostro de ti. He escuchado su grito de ayuda. La última rema dijo. Mañana es un nuevo día. Aplicarte, clare. Pues bien, las lecturas de comunión estaban a punto de Judas, y la forma en que traicionó al señor. Me vi en eso, y estaba agradecido de que había cancelado ese orden. Por último, sentí la paz después de la comunión y alzando la casi totalidad de mi frustración y la ira de mí. Ciertamente, no estaba lo suficientemente que me dieron mis sentidos hacia atrás. Gracias señor. Por lo tanto, en este punto, solo le pregunto. Señor, usted tiene algo que decir para estas personas preciosas. Jesús comenzó. Todos ustedes deben mantener una vigilancia muy seria sobre sus efectos y deseos, y no ser objeto de su carne. Estas fiestas van a ser turbulento para los que no están preparados. Obtener sus casas en orden, entregarse de nuevo sus prioridades, y permanecer en oración. No permita que el enemigo a cualquier planta de bombeo que perforar y poner fuera de servicio, como lo hizo con clare esta noche. Este fue un golpe directo contra su ministerio, y que no se había arrepentido. Habría sido muy grave. No se dejen que deben extraerse de la pista por cualquier cosa que pueda estar en contra de mis deseos para usted. Usted no está bajo el mismo tipo de escrutinio que es, pero ya sabes lo que en su vida no me importa que hagas. Así que por favor, mis preciosos, evitar todas las ocasiones del mal. No permita que el enemigo para atraerlo a una trampa. Y guarda tu alma con mucho cuidado. Hay tareas que se envían a interrumpir las vacaciones y causar confusión masiva. Hay cosas que suceden en su gobierno que son críticas y requieren oración seria, mi gente. Hay una guerra por el control de este país y necesito a todos ustedes en sus armarios de oración, el ayuno, y suplicando a mi padre para su nación. Su presidente está revolucionando los precedentes de mal en esta nación, y que necesita sus oraciones mientras usted oró por él para ganar la elección. Él está haciendo todo lo posible para traer a esta nación de nuevo a su constitución, y Satanás está haciendo todo lo posible poder para hacer que falle. El enemigo le gustaría ver que un banquete en la autoindulgencia en este momento, por favor, no haga eso, manténgase recortada como un soldado de Cristo, que no se queda bloqueado en asuntos civiles. Usted no va a estar preparado, si se le da un amalatimismo. Manténgase en la oración, leer las escrituras, especialmente la oración y la apertura a lo que mi espíritu que conduce a leer entre líneas. Tómese su tiempo y absorber lo que estoy llamando la atención sobre. Meriten eso. No permita que los eventos nacionales que se dan usted suelta de su base de la oración y entender que ciertas cosas deben llevarse a cabo para corregir esta nación de su maldad. Condición al revés. Su presidente no está drenando un pantano, sino que está drenando los grandes lagos. Lo que está haciendo afectará a todos los estados y sacudir los cimientos malvados de esta nación él hará grande a Estados Unidos de nuevo. Pero no, sin sus oraciones él te necesita ahora, más que nunca. No tenga holgura. Propósito en sus corazones para negar a sí mismos, recoger sus cruces y luchar por su nación. Hágalo de rodillas. Cuento con usted para darle poder en la oración y el ayuno. No ponga en peligro su salud. Rápido cosas sabiduría simple como la disminución de los alimentos a tratar, servir a los demás y no sacar ninguna atención a lo que está haciendo por mí, a menos que su familia es unidos en intenciones de oración. No causan ánimos y dado fricción en sus familias durante las festividades, porque no están en la misma página con usted. En lugar de amor, servir y mantener sus sacrificios privada entre usted y yo, los haré a lo largo de mi camino. Si intenta hacerlo usted mismo, sólo empujarlos más lejos de mí. Y por favor recuerde. Este día de fiesta se trata de mi nacimiento pesar de que el tiempo no es correcta. Es la intención de centrarse en agradeciendo a mi padre por su sacrificio que debe destacarse a todo lo posible para inyectar eso en cualquier celebración, sin causar. Ánimosidad familia. Va a ser visto en el futuro como un pilar de la justicia en sus familias. Que une las cosas y tiene una gran sabiduría. Si sigue mis instrucciones no permita que nada se moverá de la firme determinación de que el mal se volcó y será complicado. El mejor regalo que podría tener de mí es su nación de nuevo. Ese fue el final del mensaje, queridos. Por lo tanto, quiero dar las gracias a aquellos de ustedes que han sido tan fiel en esta temporada. Estamos todavía a flote, a duras penas, pero entendemos que esto es la época del año que la familia tiene prioridad sobre los ministerios. Hemos sido capaces de conseguir abrigos y botas para los más pobres en la reserva y la mesa así como leña y estufas. Por favor, visite nuestro sitio web eartdwellers.org y echa un vistazo a la pestaña Extensión como vamos a poner cosas nuevas a medida que las imágenes. Dios los bendiga por la oración y el cuidado acerca de este ministerio. Nos profundamente te queremos. Hizo marines de tormenta sede del Asia. Sí, lo hicieron. 30 de Nob, 2017 estimado señor, por favor, nos transmiten el momento crítico en la historia en que estamos y lo puso en el corazón de cada eartdweller a orar y ayunar por nuestro presidente en esta hora. Bueno, mis queridos, como te he dicho antes, el señor no me quieren buscar nuevas piezas o navegar alrededor y ponerse al día en las noticias. Pero hubo una excepción a esto. Algo que él quiere llamar su atención. Y voy a compartirlo con ustedes. En primer lugar, quiero decir que nosotros tenemos una fuente privada, tenemos una eartdweller quien está en lo alto de los militares y tiene el privilegio de una gran cantidad de información. Por lo tanto, él ha hablado con nosotros. Nada de esto se clasifica que es la información que ha elaborado a partir de diferentes fuentes, pero son fuentes confiables. Por lo tanto, yo le había escrito y me dijo algo en el orden de ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra nación en este momento? Porque hubo algunos rumores de que he recogido en y el señor me llamó la atención y se pone allí y dijo Quiero que escuches esto. Por lo tanto, escribí a él y le pregunté y dijo Hay una guerra en marcha ahora. La semana pasada los marines se hizo cargo de la CIA, el FBI y la NSA y mucha gente va a bajar. Una de las cosas que el Estado profundo ha hecho se ha deslizado mi quejien las bebidas de muchos en el Congreso para tomar fotos con hijos menores de edad a obtener los bienes en ellos y mantenerlos en línea. Muchos en el Congreso son de la CIA pedófilos patrocinados. Ellos saben cómo actuar como cristianos como el domingo de bus pero al igual que la de bus que están satánuors y pedófilos. Y ese fue el comienzo de la información que recibimos de nuestra fuente. Y entonces me registré en el sitio de Alturner que el señor me llevó a curiosamente. ¿Y qué tenía que decir? Lo más importante fuentes del Pentágono confirman varios informes de Internet que los marines irrumpieron en la sede de la CIA. El pasado fin de semana uno de los objetivos era apagar Operación Sin Sonte el grupo de la CIA que convirtió los medios de comunicación así como Google como Facebook etc. en masa de propaganda de control mental dicen fuentes de la NSA. Esta no es mi taza de té amigos. Pero el señor quería que esto trajo a su atención y lo estoy haciendo por obediencia. Volviendo a mi fuente él dijo esto es casi un ganador se lleva todo la batalla. No está seguro desde un punto de vista militar que va a ganar. Sé que dos de los sirvientes sufrimiento de Dios están haciendo adicional en este momento. Yo sé que el rey de reyes prevalecerá y limpiar el pozo negro. Es una muy grande pozo negro del crimen organizado con muchos jugadores que juegan en ambos lados como en Spivs Spivs tipo de escenario. Cuando ves a gente como Iyari Mkain etcétera en botas de montaña es ocultar sus pulseras de tobillo de arresto domiciliario. Así que por supuesto los medios de comunicación no se informa nada de esto. Pero Iyari y Chelsea ambos tienen estas grandes botas que parecen que han rompieron su tobillo derecho. Y Wankain también. Es un poco extraño. Y entonces se dará cuenta de que cambié de lado. Así que primero que se rompió su tobillo derecho y supongo que empiecen a mejorar durante la noche y se rompió su tobillo izquierdo. Es muy divertido. ¿De acuerdo? Por lo que este párrafo es una recopilación de información de una fuente privada y lo recogí en el lugar de Alturner. Portátil de Anthony Wainer era un tesor de información sindicato del crimen profundo estado incluyendo asalto sexual de los Clinton de los menores y los rituales satánicos de Podesta. El FBI iba a Barredor debajo de la alfombra pero la policía de Nueva York obtuvo la información a Wikileaks como un mecanismo de seguridad. Wikileaks se distribuye como un mecanismo de seguridad si es asesinada Juliana Sanger. Eso es todo lo que soy seguro sobre. Los buenos están ganando hasta el momento pero eso puede cambiar rápidamente. Y le pregunté sobre Mueyer porque no podía entender la situación que estaba en y lo que está exponiendo quien trabajaba. Por lo tanto le pregunté acerca de eso y él dijo Mueyer fue designado por el fiscal general adjunto. Mueyer tiene vínculos con la familia del crimen de Clinton Bush por lo que no es de extrañar que va después que el presidente de Trump. La infantería de Marina es investigar todo y el Intel como de 11-29 es que hay 4.286 sellada acusaciones y tuve que buscar eso porque yo no sé nada de estas cosas. Una acusación sellada es cuando se presenten cargos contra alguien a ser procesado pero no se hizo de conocimiento público. Se mantiene en secreto y está sellada. Cuando se abren se convierte en conocimiento público. Supongo que es cuando ocurre la detención. MS-13 se menciona en la siguiente sesión. Esa es una conocida banda de todo el mundo que se encarga de secuestrar a los niños y, ya sabes, la distribución de medicamentos. Es solo pozo de la desesperación. Está en todo el mundo. Aquí él está diciendo MS-13, los operativos Clinton Bush, miembros de la Cámara y el Senado, las autoridades estatales y locales. Muchos será juzgado por tribunales militares por traición. Aleluya. Otros para el tráfico de niños y el asesinato. Algunos de campaña electoral y el fraude electoral. Miré hacia arriba electoralista y no parecía estar en contra de la ley. Pero luego se dijo que esto tiene que ver con la fijación de las máquinas, las computadoras y lanzando los votos para el otro lado. Eso era lo que estaba hablando. Si el presidente Trump, con la ayuda de Dios, saca el receso de Estados Unidos será un buen lugar para vivir. No sé cuándo todo se reducirá, pero será interesante si se produce. Mueyer firmó apagado en la venta de uranio Estados Unidos en Rusia y eso es enorme. Chicos, así, que es ya sea un completo idiota o como torcida como vienen. Será muy interesante ver lo que sucede. Oro para los pedófilos están capturados y puestos tras las rejas de por vida. Los traidores deben quedar severamente castigados. Cada uno de estos criminales deben tener todos sus activos congelados y puestos a disposición del tesoro. Oh, y menciona aquí. Hay una cosa más Mueyer, puede ser un agente doble, que aparece para ir después del triunfo, pero realmente trabaja duro para Trump contra el Estado. Partes profunda de las P.V.S. P.V.S. escenario, donde nadie sabe realmente quién confiar. Y cuando me registré fuente de Al Turner, dijo que no había más que una demostración de fuerza. Y eso no tenía ningún sentido para mí. Es decir, estos enormes helicópteros y Mue. Mue es un grupo de marines que están altamente capacitados. Ellos son los que llegaron con los helicópteros y estaban allí por 30 minutos, según los vecinos. Eso es de Al Turner. Sin embargo, fuentes de Al Turner dijo que nunca invadieron. Pero mi fuente dijo que, efectivamente, obtener en la propiedad y tomar una gran cantidad de registros. Por lo tanto, como se puede ver, chicos, esto es muy, muy, muy serio. Y volviendo a lo que dijo nuestra fuente. Los marines hicieron incursión de la CIA. Los delincuentes en DC se están poniendo nerviosos porque saben que el pez grande se encuentran en problemas. Estamos en el punto de inflexión en esta batalla. Cuando las detenciones en masa comienzan, será muy deportivo. Hay una gran cantidad de prueba sucia en la computadora portátil de Anthony Weiner, y después de tanto tiempo en la cárcel como un abusador de niños, que sobre todo probable cantó. Hay más de 4.000 acusaciones selladas en todo el estado profundo. MS-13, siendo la escuadra escuadrón de la muerte y el secuestro de niños. Y también habla de la necesidad de ciudades santuario. Yo no entendía lo que era. Sin embargo, una ciudad santuario es una ciudad en la que las autoridades locales se niegan a cooperar con la inmigración. También mencionó. La CIA bajo Bus 41 ejecuta las drogas y cosechar los beneficios de Black Ops y la familia criminal Bus Clinton. Trump está bombardeando las fábricas de droga y se ha apoderado de los activos de cerca de dólares y en trillón. La tasa de impuesto del 35% cambiaría el déficit a un superávit. Se detuvo al expresidente federal para reducir el control penal de la oferta monetaria. La suya es una lucha entre el bien y el mal y cuando se expone el mal no se dan por vencidos. Se empeora antes de mejorar. Una cosa que sabemos con certeza, la verdad siempre gana y no necesita defensa. Y creo que llegaron a partir de abril la june. Y eso fue al turner y abril la june. Eran las dos personas que había citado como fuentes bastante confiables. Como ya he dicho, que tiene conexiones mucho más allá. En la actualidad, el escenario está siendo preparado por la administración de Trump para el derribo de los ladrones que han estado en el poder durante años. Los demócratas están sin sonreír. Sí, esto es la june-abril. Rinos parece nervioso, y los que están sonriendo de oreja a oreja son las personas que están en el lado del bien y el bien. Y perdóname si esto es un poco irregular, porque esto es demasiado para mí perfectamente organizados. Tengo que decir, en el blog de Al Turner, mencionó que, de acuerdo con las personas que residen cerca del Anglí, un gran contingente de marines llegó a la CIA sede en aeronaves de rotor basculante, y cuando los marines de Plan Air, que estaban armados y se movían rápidamente en la sede de la CIA. Entonces él dijo, yo no presencié personalmente esto, y estoy confiando exclusivamente en lo que los testigos me están diciendo. Esos testigos también dicen que un número significativo de aeronaves de rotor basculante puede verse claramente que circunda los terrenos de la sede de la CIA, estacionados en la hierba alrededor del edificio. Esto no es normal. Nunca antes algo como esto tiene lugar alguna vez ha visto en la sede de la CIA y la especulación se está ejecutando ahora rampante en cuanto a lo que realmente está ocurriendo. Teóricos de la conspiración están reclamando el presidente de los Estados Unidos se está moviendo para sacar elementos incontrolados en la comunidad de inteligencia, a petición de su nuevo director de la CIA. Se rumorea que estos elementos incontrolados han sido socavando la administración desde antes de que asumió el cargo el pasado enero y puede ser conectado a algunos muy publicitados incidentes que de pronto se reanudaron que tendrá lugar este año fusilamientos en masa barra protestas violentas después de un breve respiro una vez que la administración de Obama de dejar el cargo. Por otra parte no hay una sola palabra de marines de aterrizar en Langley que aparecen en cualquier toma de medios de comunicación de Estados Unidos. Por supuesto no. Así que el Señor es llamado a nuestras oraciones. Él quiere apoyar al presidente. Él quiere realizar copias de todo lo que el presidente está haciendo. Y el éxito y el resultado de estas cosas que está haciendo depende de nuestras oraciones. Así que por favor Eart Duellers por favor tome esto a la oración muy en serio. Oren por la protección de todas las personas involucradas. Oren por la sabiduría. Orar en lenguas. Debido a que el Señor sabe que oraciones deben salir de nuestras bocas. Orar en lenguas. Permanecer en una actitud de alerta porque no sabemos lo que va a ocurrir a continuación. Estamos hablando de cuatro mil más de cuatro mil personas de alto rango en el gobierno estatal local gobierno federal que se van a meter en la cárcel. Están acusados formalmente que van a ser juzgados declarados culpables porque la evidencia es increíblemente abrumador y van a ser puestos en la cárcel. No va a haber agujeros en nuestro gobierno. No van a ser cosas que faltan las personas desaparecidas. Elementos especiales que faltan y los que tienen que ser llenados. Por lo tanto, también vamos a rezar para que el Señor proveerá lo que nuestro gobierno tiene que continuar con algo parecido a la cordura y el orden mientras todo esto está teniendo lugar. Creo que esta es una de las cosas que estaba previsto para diciembre y por eso mucha gente se fue solo sobre el mes de diciembre. Espiritualmente bused sobre el mes de diciembre. Debido a que este conjunto podrido repugnante pedofilia el tráfico de drogas se volcó gobierno asesino. Está siendo resulto al revés y limpiado. Como ya había mencionado ayer el señor dijo no es un pantano es más como los grandes lagos que se están limpiando hacia fuera. Por lo tanto usted sabe que hay una oportunidad para que las cosas se desestabilizan. Ahora busque la palabra del señor sobre toda la situación con Corea del Norte con ellos disparando un misil ayer. Una ojiva que es capaz de llegar a cualquier parte del mundo. Busque al señor porque creo que comprobado en la estación de Al Turner y él estaba realmente animar a la gente a prepararse para la guerra. Pero esto es lo que dice el señor. No va a ser una guerra. Te doy mi palabra de honor de que ninguna guerra. Esto no sucederá. No puede suceder porque mi padre no lo permitirá. no importa qué tipo de espectáculo Kim da. Lo es. No Dios. Él puede pensar que es un ser supremo sobre todos los demás. Pero en realidad él es un hombre muy pequeño en pantalones que son demasiado grandes para él y que están bajando para exponer su desnudez. Y eso es un hecho. No habrá ninguna guerra en este momento, Clare. ¿Cómo podría llevar a cabo permitir que la guerra en este momento? Sí, esto podría encajar la agenda de Obama a un AT, pero tampoco es Obama Dios, aunque le gustaría proclamarse como tal. No hay demasiado que hacer. Se ha comenzado y se habrá terminado. Lo que he hecho y estoy haciendo con este país llegará a su finalización. Solo necesito que todos ustedes estar alerta y rezo para su presidente. El está más allá lamentable, claré, mucho más allá de lamentable y que va a ser sacado del camino. El pueblo coreano, también, están programadas para el avivamiento. Ellos han clamado y el padre les ha escuchado. Ellos de hecho se añadirán al reino. Usted puede mirar todo lo que quiere en fuentes de noticias. Por supuesto, no le quieren. Pero recuerda que tengo la última palabra. Y luego añadió un poco más aquí. He estado con ustedes todo este tiempo y para siempre engañado. He permitido que ser aplastado en un polvo fino, que es lo que ha pasado los últimos dos días, solo para vaciar por completo por el desagüed, a invalidar mi ministerio a través de usted y decepcionar a todos los que están orando por no son difíciles tiempos de espera, pero no a la guerra. Y en ese punto dijo quiere dar de alta a todos los guerreros de oración dedicada a los hechos y esto terminará pronto. Necesito rodillas en el suelo, el respaldo de su presidente es cada movimiento. Mucho depende de la oración. Y ese fue el final de su mensaje. Me gusta su pequeño juego de alabado sea el señor. Es tan maravilloso. Así que no a la guerra nuclear, chicos. Nadie sabe lo que va a pasar, sino que el padre que tiene el control. Y el señor nos llama a orar para que todo Trump pone la mano en tendrá éxito. Solo va a salir como un reloj y tener éxito. Ora por él. Ora por él. Ora por él. Gracias querido Vamos a llegar a la oración. Y solo quería hablar de esto. Mucha gente ha estado hablando acerca de eventos en diciembre y alrededor de la Navidad. Y solo quiero decir que hay una posibilidad de que el estado profundo a tratar de lograr algún tipo de gran evento en los Estados Unidos continentales para causar una distracción lejos de lo que está pasando con ellos. Por lo tanto, si sucede, puede muy bien venir desde dentro. Solo ten en cuenta, si algo sucede, Dios todavía está en control.